Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Deep Rock Galactic Survivor. Vamos a intentar sacar las dos maestrías de clase que nos quedan, que son dos de las clases del perforador, a ver si hay suerte, pero tengo que deciros que este mismo vídeo lo estuve grabando ayer, me puse a jugar intentando sacar esas dos maestrías y después de hora y cuarto aproximadamente intentándolo y de unos 4 o 5 fracasos no conseguir sacar ninguna de las dos maestrías, así que directamente ese vídeo no voy a subirlo, vamos a jugar de nuevo hoy a ver si tenemos un poquito más de suerte, pero lo que me he dado cuenta es que el personaje del perforador, que empezó siendo yo creo que mi favorito en principio del juego, a medida que hemos ido desbloqueando armas nuevas, hemos ido aumentando la dificultad del juego, se ha convertido quizás en el que mero me gusta, ha bajado de arriba del todo abajo del todo respecto al resto, porque creo que este personaje tiene acceso a peores armas en general que los otros, a ver a nivel de minado obviamente es el mejor, pero claro como tiene acceso a otras armas que son más reguleras o peores que las de los otros personajes, pues qué pasa, que a medida que vamos subiendo la dificultad van apareciendo más enemigos más frecuentemente, con más vida, los tiempos de fase se acortan y al final necesitas más poder de ataque del que tiene las armas de este personaje para poder hacer frente a esos enemigos, no todo es minado al fin y al cabo, sino que también necesitas armas más potentes, así que yo creo que esa es la pega realmente de este personaje, al menos es la sensación que tengo yo, ya digo, al principio era mi favorito y ahora puede ser que sea el que menos me guste de los cuatro personajes, pero bueno, lo dicho, vamos a intentarlo, a ver si tenemos un poquito más de suerte esta vez, vamos a empezar con el capataz, tenemos que hacer tanto el capataz como la maestría de musculosa, a ver si conseguimos hacer al menos una de las dos, lo suyo sería hacer las dos, pero con una me conformaría después del fracaso del intento de ayer que tuve. Venga, vamos con este, que este empezó con la subata 120, sabéis que arma bastante mala y a ver si conseguimos pronto un arma decente, que ya digo que hay pocas, creo que quizás el mejor arma al que tiene afecto este personaje puede ser el dron de ácido, así que si nos sale lo vamos a pillar para intentar potenciar todo lo que podamos en ese arma, ya digo que el resto creo que son bastante mediocres, ¿no? Vamos a riesgo 5 y jugamos aquí en núcleo de mag, nos vamos allá. Vale, vamos a pasar de momento de ese, del horde, vamos a pillar toda la experiencia que podamos minando, bueno, él está pegando ahí bosco al horde, pero no va a matarlo. Vamos a pillar toda la experiencia, vamos a explotar esto también ya. Vale, tres niveles de aquí. Voy a pasar incluso de los loot packs de momento porque quiero pillar cuanto antes el segundo arma. Uy, mira, dos legendarios nos han dado, pues venga, velocidad de carga. Vale, esto me da un poco de experiencia, minando. Cuidado, vale, lo he minado ya. Vamos a hacer que explote eso. Bien, experiencia. Vale, el siguiente nivel, que lo tenemos, a lo mejor si minamos esto. Ya tenemos el siguiente arma, a ver si tenemos el dron. No me han dado la experiencia. Vale, ya sí. A ver qué tal. Pues no nos han dado el dron. Esta fue, alguna de estas la estuve probando ya, ya digo que tampoco me convenciono demasiado. La torreta me gustaba al principio, pero dejó de gustarme y el microondas, tampoco lo veo tan potente en realidad, ¿eh? Venga, vamos a pillar la torreta. A ver si puedo hacer una mejor labor que la que me hizo a mí ayer. Uy, que no he visto el explosivo con la... O sea, he visto los de arriba, pero no el que estaba metido en el magma y es el que me he comido realmente. Enjambre, cuidado. Vale, vámonos de aquí. Que pierde un poco de blindaje, que no viene mal. Daño de la subata. Le cambiamos el tipo a fuego. A ver, podemos potenciar el fuego si le cambiamos el tipo. Venga, va. Lo puede salir mejor a de fuego entonces también para la torreta. Hay un nutback por ahí en medio que está paseándose entre los bichos. Vale, otro enjambre. Cuidado. Quiero intentar pillar esto ya. Voy a pillar más daño directamente, más que potencia. Ha salido un enjambre mal momento también ahora porque estaba con los otros justo detrás. Voy a pillar el daño de la torreta porque quiero también irla subiendo. Velocidad de recarga de la torreta épica, bien. Ya tenemos los élites. Pues espérate que no he cogido aún ni la cápsula. Cuidado que está a distancia. Ni la cápsula ni he matado al guarder. Que tenemos que matarlo. De hecho está entero de vida. Vamos a coger la cápsula ya aquí a ver qué tenemos. El manual del excavador siempre es bueno, ¿vale? Lo pillamos. He puesto esta experiencia que aquí hay un montón y ahora iremos... Mira, 50 de vida por 50 de vida. Pero tenemos que ir a por el guarder, ¿eh? Venga, coger el fuego. Lo malo es que esto no me da niveles. Un poco más de blindaje. Otro arma. Esta también la cogí y tampoco me gustó demasiado, sinceramente, ¿eh? De aquí tampoco me gusta mucho ninguna. Voy a verme la granada de neurotoxinas. Aunque yo digo que... Es que en general la granada del juego no me gustan creo que ninguna. La única que me gusta de granada es la granada de ráfagas. La que dispara balitas, prácticamente. Más experiencia. De momento no pintan bien las armas que nos están dando, ¿eh? La verdad. No nos han dado el dron de acido. Voy a darme la vuelta para darle con la subata un poco, ¿vale? La subata es tan incómoda de tener que usar ese arma. Voy a tener que girarte. Vale, aquí voy a subir daño, por ejemplo, del fuego. 80 de oro. Pues mira, me lo voy a llevar. Porque el oro sabéis que aquí es importante también para el tema de las curaciones y aparte tenemos los descuentos en la tienda. Uy, ha caído uno ya de los dos. Y al otro no le queda mucho, ¿eh? De hecho va a morir. No sé si debería quedarme por aquí para coger la experiencia. Mira más. Voy a pillar dos niveles de la torreta. Velocidad de recarga incrementada, pero menos duración y explotan. Voy a pillar esta. Tampoco me parece una gran mejora. Prefiero una que le da un rayo más, pero bueno, no ha salido. Hemos subido poco. Bueno, 18% de velocidad de recarga legendaria está bien. Hemos subido poco, en realidad, eh. En cuanto a niveles. Voy a subir aquí la torreta. Vamos a subir aquí un poco de potencia de la granada de neurotoxinas. Eh... Más vida, venga. Uy, esa experiencia la necesito, ¿eh? Vámonos, vámonos ya. Vale, hemos cogido un poquito más de experiencia antes de irnos. Bien, bien. Velocidad de recarga de la torreta, bien. A ver, tenemos mucho oro. Primero me voy a curar una vez. Tres niveles de este arma, muy bien. Una... Ah, no me han dado la del rayo adicional, qué pena. Pues me pongo la que excava en paredes. Supongo que las torretas adicionales no me gustan. Potencia, daño. Voy a pillarle potencia de fuego. Hacemos reroll. Daño. Voy a pillarle la probabilidad de crítico aquí. Daño de efectos también. Daño de fuego. Renovamos otra vez. Y... Vale, ya no tengo nitra realmente. Voy a pillarme daño de efectos. Y velocidad de movimiento, velocidad de excavación. Eh... Voy a pillarme de excavación. Venga, continuamos. A ver si podemos hacerlo con estas armas, pero yo digo que a priori no me están gustando las que me están dando, eh. Y aparte la mejora de la torreta no ha sido buena porque no me han dado el rayo adicional. O sea que no pinta bien, a priori, la situación. Pero oye, quién sabe. A lo mejor hay veces que con armas que no suelo usar va bien la cosa. A ver si tenemos suerte. Vale, vamos a intentar natar este ya. Bueno, viene un enjambre ahora. No sé si es buen momento. De hecho, no me voy a ir. Me voy a ir, que viene el enjambre. Vamos a salir por aquí. Vamos a también explotar esto ya, para que no moleste luego. Vale, aquí más... Ah, sí, más cosas que mirar aquí a la izquierda. Vamos a mirarlo ya. ¿Más experiencia todavía? Más experiencia, venga. Estamos todavía en el segundo mapa. Todavía es una buena elección. Otro enjambre, eh. Cuidado aquí. Voy a intentar salir por aquí abajo si podemos. Uf, me he comido los pinchos ahí. Vale, los árboles están arriba. De hecho, está casi muerto. Si me giro le disparo. Cuidado, que está el explosivo aquí. Otro enjambre más. Vale, tengo que tener cuidado, eh. Porque no hay mucho sitio... Vale. Voy a poner una explosión ahí. Vamos a salir por aquí arriba. Vale, el horder ha muerto ya. Pues nada, no me han dado el drone. Pero lo que voy a pillarme entonces supongo que es el cañón de microondas. Porque hemos subido algunas mejoras de fuego. A ver si con esto por lo menos... No sé, también se va a beneficiar del fuego, pero... Ya digo, es que fijado el conjunto de armas que tengo. No me gusta... De todas las que tengo no me gusta prácticamente ninguna, eh. Eso, la torreta me gustó al principio, pero ya después me empezó a gustar más otras cosas. Duración de rayo, velocidad de carga... ¿Veis a subir un nivel de torreta? Bueno, velocidad de carga de todo no está mal, supongo. Suerte no he cogido nada. Vamos a coger un poco de suerte. Y velocidad de movimiento también me vendría bien en realidad, eh. Daño de efecto voy a coger aquí. Y ya están los élites. Voy a pillar aquí... Voy a pillar un poco de caño de microondas. Cápsula no ha salido, ¿verdad? Creo que no. Lo que no he cogido voy a pillar daño de tipo rayo. ¿Vale? De esos dos. Lo que no he cogido es... La carta del guarder. No lo he pillado, ¿verdad? Creo que no. Voy a subir aquí un nivelito de granada. Velocidad de carga tipo rayo, ¿vale? O si he cogido de los guarder. Ah, pues sí lo habré cogido entonces, ¿no? ¿Qué me ha dado? No me suena haberlo cogido, la verdad. Daño de granada. Más potencia y menos daño. O daño o explosión cinética. Voy a poner explosión cinética. A ver si podemos decirme que se divida en tres. Que creo que también nos puede salir esa mejora. Creo que esa mejora la tiene en todas las granadas, me parece. La de que se divida en tres. En serio, el guarder me queda un poco rayado. Lo he pillado porque no recuerdo que me haya dado nada, eh. A lo mejor me ha dado un nivel. O sea, una subida de nivel normal. He pensado que era un nivel y ya está. Porque el libro me lo dio la cápsula. No me lo dio el guarder. Supongo que sí, que nos habrá dado una... Alguna subida de nivel o algo. Y habré pensado que era una subida de nivel cualquiera. Cuidado que nos va... Ah, nos ha llegado a dar al final. Pensaba que no, pero me ha llegado a dar. Es que estoy mirando el mapa por si veo el símbolo del cofre. Pero no, no lo veo. Venga, velocidad de carga épica. Vale, nos falta un nivel más de la torreta. Ha muerto ese ya. A ver, el... La subata no es malo contra el bicho este. Porque como nos va siguiendo, si nos va siguiendo bastante, le podemos pegar mucho antes de que no llegue a alcanzar. ¡Uy, cuidado! Velocidad de carga argentaria. Cuidado que nos vemos... Casi nos metemos ahí de lleno. Vale, último nivel de torreta. Bueno, son dos en realidad. No, voy a coger mejor entonces potencia de esto. Porque cogerme dos niveles ya. Cuando está a punto de subir es un poco desperdiciar el nivel. Coge otra cosa. Vale. Vale, aquí sí cogemos el último. Y ponemos... Explota al morir dejando un charco de fuego. Tampoco me gustó mucho. Pero es que ya digo que las torretas adicionales no me gustan nada. Porque básicamente están hechos eso para que te tengas que quedar quieto y soltarlas todas a la vez. A mí me gusta irme moviendo. Como te quedes quieto al final te destrozan. Y aparte de eso, si tienes cargas adicionales, al final tienes que tardar más en recargarlas también. Si las gastas todas de golpe. Mientras que si vamos haciendo lo que voy haciendo yo, voy gastándolas y recargándolas al momento. O sea, no se me acumulan, quiero decir. Potencia aquí. Vale, nos vamos a ir ya. Vámonos. A ver, lo bueno es que solo me tengo que curar una vez. Bueno, me han quitado un poquito más, pero no voy a curarme el segundo que ya es un poco desperdiciar el oro, ¿no? Vale, potencia de esta. Ah, y tendría que haber subido esto. Me cojo duración de rayo. Venga, duración de rayo. Lo que pasa es que me he quedado seco de oro, ¿eh? Vale, aquí hemos matado un montón. Me le quitan los hordes. O sea, hemos mirado un montón, quiero decir. Vamos a girarnos rápido. Vale, le dejamos un poco de daño en el tiempo y ahora vamos a por él. Guarda, ¿dónde estás? Ah, vale, se ha ido para allá. Uy, mira, tiene que tener alguna cosa de explosiva al lado. Si consigo activarla y que no huya... Uy, sí. Espérate, espérate, no le pegues, no le pegues. Vámonos, vámonos de aquí. No se ha activado. Ahora sí. Mierda. No la he activado antes. Pensaba que la había activado y me he ido pensando que iba a explotar. Bueno, ya tiene bastante daño igualmente. Se ha comido bastante daño. Pero se podría haber estado ya muerto si hubiera comido esas explosiones. Ten hambre ya. Abajo hay un par de bichos de estos. Uf, mal momento. Vámonos, vámonos de aquí. Que viene el enjambre. Vamos a salir por aquí. A ver si puedo. Pues mira, velocidad de acción legendaria me ayuda justo ahora para salir de aquí. Me ha venido genial. Aún así... Uf, regular, ¿eh? Aún así regular. Pero bueno, he podido salir de ahí al menos. Vale, está casi minado. Solamente hay que minar aquí. El guarder no ha muerto aún, ¿eh? Voy a esperar un poco. Vale, ¿ahora? Bueno, ya han muerto un montón en realidad. Ya han muerto un montón ya. Polva nitrogénica me la llevo también. No es mala. Y el guarder tiene... Ah, está ahí metido. Lo veo, lo veo. A la derecha. Está prácticamente muerto ya el guarder. Lo malo es que las torretas, el charco de fuego que dejan bastante molesto a nivel ruido visual, ¿eh? No veo bien. Otro enjambre. Vale, vamos a intentar explotar ya algunos de estos para que no se vayan juntando demasiados. ¿Puedo salir por aquí? Uf, no sé yo, ¿eh? Vale, más o menos bien porque solamente me ha dado el fuego. Creo. Vamos a por el guarder. Que está por esta dirección. Velocidad de carga legendaria. Venga, me la llevo. Me hace falta velocidad de movimiento. No he pillado nada, ¿eh? Vale, el guarder muerto. Lo que pasa es que está muerto en el fuego, lamentablemente. Eh, voy a llevarme oro. Uf, espérate que me estoy comiendo todas las bolas que me están tirando los bichos esos, ¿eh? Me las he comido todas. Venga, un nivel más del microondas. Y más potencia y menos daño. No sé yo, ¿eh? El de aumentar la amplitud... Me gusta más el otro realmente. Venga, voy a poner más potencia y menos daño. Aunque prefiero las otras mejoras. La que lo reduce la amplitud precisamente. Y el que hace que él gire más rápido. ¿Esto puede estar bien? ¿Que el resto de armas tenga 25% más de daño? Porque la subata no me gusta mucho. Voy a pillar esta, venga. Va a ser que la subata ya está a nivel 12. Pero bueno, voy a dar más daño al resto de armas. Impacto crítico legendario. Bien. Vamos mal de vida, ¿eh? Las torretas, el resto de fuego es que no me deja ver bien. Me llevo otro nivel más del microondas. Cuidado con este. Esto todo aquí también. Vamos a explotarlos. Vamos también a meter aquí una explosión de estos dos. Venga, 35% de daño de torreta. Aunque ya la tengo al 18. Pero es una buena cantidad también. Lo que sube. Vamos a tomar esos poquitos minerales que había ahí. Ya están prácticamente los dos muy heridos, ¿eh? Ya están casi muertos. De hecho, mira, esas explosiones también se las han comido, ¿sí? Van a morir ya, de hecho, ¿eh? Estaba muy poco. ¡Un rayo! ¡Perfecto! Un rayo de la torreta de fuego. Esto es lo que me hacía falta. También puede salir como pirateo, pero no ha salido. Lo que me falta también ahora es vida, ¿eh? Me tengo que curar bastante. Por suerte he cogido el oro del guarder. Me voy a poder curar. ¡Uh! Espérate, 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 espérate. Que no hay salida. Por aquí, por aquí. Eh... Voy a llevarme un nivel de granada. Supongo que me voy a curar dos veces, ¿no? ¡Uy! ¡Un imán! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ese imán, eh! Me voy a llevar velocidad de carga de todo. Vale, vámonos. Me voy a curar dos veces, sí. Me estoy mal de vida. Me voy a llevar a la fase 4, Miner. Vale. Eh... Tres niveles de esta. Me curo dos veces, hemos dicho. Daño de efectos. Esta, la suerte no la voy a llevar. Reroll. Reroll. Granada. Y me voy a quedar con este poquito de oro. Sí. Sí, me queda así. Vale. Vale. A ver, esperad un momento. Un momentito. Vale. Seguimos por aquí. Perdóname que es que tenía un pelillo ahora con el ojo que me estaba picando y me estaba... Me estaba rascando y no podía jugar bien, ¿vale? Ya más o menos me lo he quitado. Me sigue molestando un poco. Pero bueno, creo que ya me lo he podido quitar. Vale. Vamos a continuar. Que me estaba... Estaba pensando en eso y no estaba concentrado. Uy. Eso, escomete las explosiones. Pues ha muerto, de hecho. Eso es lo que quería pasar en la fase anterior. Que no ocurrió. Uy. Me voy a llevar, aunque no suba niveles, pero 35% de daño de la torreta. De hecho, yo creo que la torreta es nuestra arma principal. La que está haciendo realmente más daño, ¿eh? Así que ese incremento puede también venir muy bien. Vale. Vamos a seguir buscando cosas de minar. Aquí hay algo. Enhambre. Vale. No da tiempo de salir por aquí, creo, ¿no? Sí. ¿Flota? Bien. Bien. Más o menos hemos salido... Hemos escapado bien por ahí. Me gustaría que se activaran algunos explosivos. Así que me tengo que meter un poco en el fuego. No, aquí no me tengo que meter en el fuego. Bien, bien, bien. Ahí, ahí. Uy. Duración legendaria tipo rayo. Venga, me la llevo. Solo tengo dos armas tipo rayo. Es que tampoco tengo una sinergia muy buena que digamos, ¿eh? Otro enjambre. Vale. Vamos a ir pillando esto rápido. Y puedo ir para abajo, creo. No, abajo no han salido, me parece. Vale. Vamos a seguir usando explosivos por aquí. Aquí también. Bien. Vale, bueno, de hecho, ahí. Buena explosión. Ahí, aquí me tengo que comer daño sí o sí. Vale, vamos a ver eso. Está prácticamente despejado, creo. Bueno, hay que mirar un pelín sí que minar, sí, pero no mucho. Voy a llevarme la potencia de este y aumenta la velocidad de rotación. Venga, ahí. Ya tenemos hasta... Uy, cuidado, que viene otro enjambre aquí. Están los pinchos, ¿eh? Mal momento, ¿eh? Para pillar esto en realidad, pero bueno. Ya que está, lo voy a coger. Uy, no me gusta aquí nada. Esto no puedo pillarlo porque tengo ya muy poca velocidad de movimiento. Supongo que me pillaré el cinto escudo QM de este, pero... No lo veo especialmente interesante, la verdad. A ver, como puede venir bien. Puedo hacer un poquito más de daño cuando me peguen, pero... A ver, uf, aquí un montón de experiencia y no veo nada, ¿eh? No veo nada del suelo. Vale, otro nivel de la granada. Esto es. Menos daño y menos potencia, pero se divide en tres. Vale. Y tenemos también, en teoría, la explosión cinética. Por lo que entiendo que esas tres también harán esa explosión cinética, supongo. Vale, hay un montón de pinchos en el suelo. Cuidado, ¿eh? Hay un imán también ahí. Vale, me acaban de dar. Voy a subir otro nivel de la granada. El imán está aquí, ¿vale? Vamos a pillarlo ya. Además, también limpiamos un poco el suelo, que nos viene bien, que no veo. De tanta experiencia que hay. Nivel más de esto. Venga, otro nivel más de ese. De la subata. Que, bueno, aunque le hemos reducido un 25% del daño, igualmente también sigue pegando algo, ¿no? Y aquí, no sé si habrá algo a mirar. Bueno, hay esto que no sé si merece la pena minarlo, pero bueno, lo voy a coger por la experiencia. Y, vale, daño de este. Minaste rápido, vámonos de aquí. Antes de que los pinchos nos vean. Ay, que no han flotado dos. Ahora sí. Vale, buena explosión en cadena ahí que hemos hecho. Muy buena explosión en cadena. He hecho mucha experiencia que hemos soltado aquí. Vale. Bien, bien, bien. Oye, pues... Pensaba que íbamos a ir peor con estas armas, la verdad, ¿eh? Me está sorprendiendo. A ver, todavía falta el último mapa, que es el más complicado en realidad, pero... Este cuarto tampoco es fácil. Vale, está a punto de caer uno. Vale, uno de hecho ha caído ya. Bueno, y falta también terminar este, claro. Hay muchos... Ah, han muerto ya todos. Vale, vale, vale. Potencia de la granada. Y está... Vale, arriba. Vamos fuerte a esta experiencia. Me voy a curar dos veces, así que me da igual... Bueno, mientras no me maten, quiero decir, me da igual que me den un poquito más. Aquí también hay experiencia. Me tengo que ir ya. Ha salido un pincho aquí justo en la puerta, pero puedo pasar, ¿no? Vale. Bien, pues nos vamos a curar dos veces y el resto lo gastaremos en lo que podamos. Vale, curados. Y... Esto justo no me interesa. Daño de... Voy a pillar esta, aunque no suba un nivel. Vale. Este sí me interesa para el tema del nivel. Voy a hacer otro reroll más. Porque la subata es la que quizá menos me interesa. Ay, no ha salido nada para gastar con Nitra, ¿eh? Voy a hacer otro reroll más. Pues nada. Eh... Puedo hacer un reroll más todavía. Bueno, velocidad... Bueno, bueno, me llevo mejor potencia de... De granada. Vale. Estamos en... Uy, cuidado. 15 de granada y 15 de... De microondas. No tengo ninguna reliquia. Ah, sí, tengo la polona nitragénica, es verdad. Tengo una que tiene que ver con los materiales. Vale. Vale. Buenas explosiones ahí que se han... Han tenido lugar. Ah, el oro en concreto no. Pero bueno, puedo hacer reroll. O si pillo alguna reliquia todavía que todavía puedo de oro. Vale. Uy, no me han dado de milagro, ¿eh? Ahí está el guarder, de hecho. Podemos ir a por él. Nos está siguiendo... Todo el mundo, en realidad. Pero bueno, el Magtera de él nos está siguiendo. Ya está el supply pot ahí. Ya hemos activado lo del fuego. No puede ser. Justo se ha abierto... En este momento que estaba pasando por al lado. Mierda, me he comido un golpe. Uy, está justo donde aquí. Vale, tenemos que abrirlo ya. Porque si no después vamos a abrir el huevo. Como tardemos en abrirlo y ya llega el último. ¿Qué me ha dado ahí? Le ha caído encima, en realidad el huevo. Lo podría haber matado, ¿eh? Hombre, potencia y daño de efecto. Entiendo que no está mal con lo que estamos llevando. Venga, lo voy a llevar. Hay un imán también. Es decir, que mala suerte hemos tenido que se ha abierto el huevo justo cuando hemos pasado el otro. Vamos a por el guarder rápido también. Le pegamos también con la subata, aunque sea. ¿Se ha muerto con el daño en el tiempo? Posiblemente, ¿no? Sí, se muere, vale. Hay un imán también ahí que vamos a pillar ahora. Voy a hacer un reroll por si nos sale alguna de las otras cosas mejor. Esto, por ejemplo. O esto. Daño crítico. Bueno, tengo la pólvora nitragénica. Venga, me lo llevo. Me lo llevo. No tengo mucho. Bueno, 69% de crítico. Está bien, está bien. Y aparte puedo pillar un poco más de nitra aquí ahora. Vale, a ver el crítico cuánto se me ha puesto. 72. Ha subido un 3% cogiendo esos 3 lootbacks. Y no sé si hay más. Creo que ya... Bueno, lootbacks no sé si quedarán... Uy, cuidado que ya está activo el huevo, ¿eh? Ya está activo el huevo. Bueno, en realidad, lo del artefacto ese de cuando me pegue hago un radio de fuego. Lo puedo usar yo para meterme en los charcos de lava. Una vez cada 30 segundos creo que se puede activar. Para pegar. Uy, vale, ha sido un acorazado simple. Hemos tenido por lo menos suerte ahí. Pero ya digo que estas armas... Bueno, a ver, no sé. Pensé que iba a ir peor de lo que vamos, ya digo, ¿eh? Oh, ha salido también. Ha salido dos... No. Sí, dos rodillos. Mierda. Eso es lo peor también que puede pasar. Que salgan rodillos justo ahora. Porque tienes que estar atento de tres enemigos importantes. El élite y los rodillos. Vale, por lo menos están sincronizados los rodillos entre sí. Re-roll. Voy a subir un nivel más de esto. El nivel 18 se nos metía también congelado. Que en realidad no podemos venir ahora a meter congelado. No veo los rodillos, ¿eh? No los veo. Ah, vale. Viene aquí uno y el otro no sé dónde está. Hay demasiados bichos también de estos que escupen. Deberíamos intentar matarlos. Pero claro, no sé cómo. Pasando por el lado, básicamente. Vale, un poco más de nita también que hay aquí. Ah, y me he comido la bola. Como me salte el bicho estoy muerto, ¿eh? Como me dé. Vale, están muriendo élites. No veo el gordo ahora. Vale, viene, viene, viene. Vale, ya creo que no están los rodillos. Por lo menos han muerto ya. Hay demasiados tremendos que escupen, ¿eh? Muchísimos. Por ahí esparcidos. Cuidado, que nos tienta a encerrar. Sal de aquí, sal de aquí. Y salta, ¿no? Sí. No siempre lo hace, pero suele hacerlo. Lo de encerrarte y saltar. Me ha empujado. Menos mal que ha llegado a morir el bicho justo antes de chocarme con él. Porque si no me hubiera comido otro daño ahí. Vale, último nivel de esto. Esto ahora mete más daño y también ralentiza. Nos puede venir bien. Mira, bien. Uy, casi me como la bola. Vale, vamos a salir de aquí. Vale, debería también quedarme cerca de él, quizás, para irle pegando. Pero no le pegas al chico, pega al grande. Está ahí el... Cuidado. El cañón de microondas le tiene que pegar al grande, ¿no? A los chicos. Cuidado. Vale, eso tenemos que movernos porque nos lo tira justo encima nuestra. ¡Ha muerto! Ha muerto el daño en el tiempo. ¿Dónde está la cápsula? Vale. Cuidado, 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 cuidado. Vale, gente. Pues lo hemos conseguido. Bueno, espérate. Me pongo vida máxima, por si acaso. Lo hemos conseguido con un conjunto de armas que no esperaba ni de broma conseguirlo, ¿eh? Pero bueno, mantengo lo que dije al principio. Este personaje creo que es el que tiene acceso a peores armas con diferencia. Pero mira, el otro día estuve como eso, hora y cuarto intentándolo, en 4 o 5 partidas sin éxito. Y esta vez lo hemos conseguido la primera. Así que, genial. Vale, bien, bien, bien. Pues ya tenemos entonces el capataz. Más 30 de vida máximo y más 10% al daño. Vale, perfecto. Ya el vídeo entonces ha merecido la pena, ¿no? Vamos a intentar sacar el otro. Ahora. Es el último que nos queda. Ya no, mejora, no. Eh, más 10 de modificador de clase. Nos queda este. Por cierto, para verlo, porque no he recordado yo muy bien lo que hacía este. Si nos vamos aquí a cualquier nivel, si nos vamos aquí, vemos que lo que tiene es un más 20% de alcance de armas. Bueno, y aparte tiene más 18 de vida máximo y más 6% al daño por el tema de... Bueno, que tenemos a nivel 2, ¿no? Su modificador de clase. Pero quiero decir, este personaje lo que tiene es alcance de armas. Por lo que armas que se beneficien del alcance nos pueden venir bien. A lo mejor con este personaje puede venir incluso bien el lanzallamas en base, o sea, haciendo daño. No daño en el tiempo, como a lo mejor jugamos con este, sino de daño directo, porque sí que tiene más alcance, por ejemplo. Y este personaje sí que tiene acceso a un arma que me parece interesante, además del dron, que es la granada de ráfaga. Esa granada sí la podemos pillar si nos sale, igual que el dron, ¿no? Vale, pues nada, lo dicho. Vamos a intentar jugar con él. Último modificador de clase a nivel 5. A ver si tenemos tanta suerte como hemos tenido con el capataz. Lo malo es que este mapa es también muy chungo. Este mapa es muy proclivel a dejarte encerrado. Es lo que tiene, es la gran dificultad de este mapa, ¿no? Que te puedes quedar encerrado en cualquier sitio si no te fijas bien en los alrededores. Y también lo malo es que empezamos con el hacha, que es un arma que no me gusta realmente nada, ¿eh? Porque tiene también la pega de que empuja a los enemigos y muchas veces te los tira encima. Eh, voy a pillar una barca de excavación aquí. Abajo hay más cosas que minar, vamos para abajo, sí. Quiero la experiencia del minado primero. Yo creo que eso, al principio es que intentar minar todo lo que se pueda. Hasta tener por lo menos un arma que te guste más, ¿no? Que esta, ya digo, tanto este como la subata, estas dos armas con que empiezan estos personajes me parecen bastante malas. Así que tenemos que encontrar un arma decente pronto. Mira, está aquí arriba, vale, vamos para arriba. De hecho ya está minado. Bien, bien, bien. A ver si nos sale algo interesante de artefacto. Ay, no la he caído encima esa, qué pena. Polvara nitragénica, supongo, debe pillarme, venga. Granada incendiar es bomba de plasma o torreta de acendrila krakatoa. No me gusta un poco demasiado mucho. Voy a pillarme la bomba de plasma, supongo. Que tenemos más alcance, puede venir bien, ¿no? También para que, no sé, rebote más veces o algo, más lejos, no sé. No sé si le beneficia mucho el alcance de ese arma, pero bueno. Ay, no pudo pasar por el huequecillo ese. Viene un enjambre, vámonos de aquí. ¿Hay salida? Espérate que no sé si... Tengo que salir por aquí, tengo que activar. ¿Me he pillado el cinto de escudo? Vale, me he equivocado, gente. Pensaba que había cogido la polvara nitragénica. Hay veces que a lo mejor, creo que a lo mejor cojo algo y sin querer puede ser que le dé... A lo mejor muevo un poco el mando, lo que sé, y cojo otra cosa. Mierda, pues pensaba... Bueno, da igual. He cogido un artefacto que no me gusta mucho, pero bueno, también lo pillé en la partida anterior al final. Mira, aquí por ejemplo me encierro, tengo que salir por aquí. Ahí, el hacha ha empujado al explosivo, por suerte no me lo ha tirado a mí encima, si no me hubiera dado, ¿eh? Tenemos que ir a por el guarder que está en mala posición realmente. Me pillan más daño de la granada. Ay, que fallo lo de la polvara nitragénica, ¿eh? ¿Qué digo? No sé si es que tenía mal puesto quizás el mando, no me he fijado bien o algo. Voy a subir esta para también subir un poco el hacha. Lo malo es que tanto el hacha como la granada, las dos armas empujan. Es que este está fatal, ¿eh? Tengo que hacer que se mueva de aquí o algo, porque es que ahí no voy a poder matarlo, creo yo. Vale, y me acabo de encerrar muchísimo aquí. Bueno, mira, tengo salida por arriba. Pero el guarder... Es que sigue estando ahí abajo. El problema es que está ahí. Vale, pero no sé si hay cargas legendarias. El problema es que está ahí y necesito que salga de esa zona. Es que no tengo daño, además. Venga, dos niveles al hacha. No, mira, le hemos hecho un buen daño ahí. Ganancia de experiencia de pillarse. Ganancia de experiencia legendaria, ¿vale? Pues nada, hemos subido mucha experiencia aquí de golpe. Un 6, creo, y un 12. O un 9 y un 12 hemos cogido, me parece, ¿no? Claro, 21% de experiencia, me parece, que hemos pillado. Vale, el guarder sigue vivo todavía, pero le faltaba ya poca vida, ¿eh? Dos niveles a esta granada, ¿vale? A ver si lo matamos ya. Vale, daño aquí y... El tema del cinético me gusta, sí. A esta granada le viene muy bien el cinético porque creo que se activa en cada... 12 más de experiencia, vale, me lo pido también. Granada de enjambre triturador. Hombre, el cieno corrosivo... Para el tema del alcance puede venir bien. La torreta de fuego también le viene bien al alcance. Voy a hacer un reroll, que no me gusta en realidad mucho esta. Mira, el dron ha salido. Me llevo el dron. Aunque ya digo que para el dron el alcance no le beneficia mucho, pero es un buen arma en general. Bueno, no sé si también le afecta a lo lejos que puede llegar. Venga, voy a pillar un pirateo de la hacha. Más alcance todavía. O deja un rastro de ácido y corrosión. No, ya tengo ácido con el otro. Voy a pillar alcance, venga. Legendaria. Velocidad recarga legendaria, me la llevo también. Daño de efecto, no, velocidad recarga de todo. Potencia del dron. Vale. ¿Son dos macteras o es un macteras y un cuerpo a cuerpo? Porque son dos macteras los que nos están siguiendo, ¿no? O sea, dos de elite, los dos de elite me refiero. He tenido un montón de mosquitos chiquititos estos por aquí. Que molestan también. Vale, cuidado. Por aquí puedo pasar, creo, sí. Hay que ir ya matándolos, en realidad, ¿eh? Tentando quedarme cerca de ellos. ¿Dónde está la salida aquí? Uy, 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 que no encontraba el hueco para entrar. Ya habrá más daño. Bueno, suerte me hubiera todo bien, pero más daño del dron, venga. Más potencia del dron. Vale, han caído los dos a la vez. Eran dos macteras que estaban juntos, sí. Voy a pillar aquí velocidad de carga de la granada. Potencia del dron. Bueno, también hubiera estado bien lo del hacha, pero es que el hacha digo que no me gusta demasiado en general como arma. Vale, último arma. ¿Me llevo el criocañón? Es un arma que no suelo usar, pero el alcance le puede venir bien. Venga, me llevo el criocañón. En realidad puede combinar el criocañón bien con el dron, ¿no? O sea, puedo congelar y mientras el dron le va pegando a los enemigos. Ya digo, es un arma que no suelo coger mucho o nada, en realidad. Venga, voy a subir la granada, o sea, el hacha. Bueno, el hacha, granada o lo que sea. Esa experiencia la quiero, sí. Daño de efectos. Solamente es al dron. Pero es un 30%, no, pero me llevo... Me llevo esto. Vale, sigo subiendo otro nivelito más. Potencia del dron. Vale, aquí me voy a tener que meter como sea, ¿eh? Tengo que meterme como daño, pero bueno. Bueno, podría haber congelado quizás y me hubiera ahorrado el daño. Un poco. Vale, me curro dos veces. Voy a intentar no hacerlo porque me hace falta... Tengo que ahorrar dinero, ¿eh? Voy a intentar quedarme así. Sé que es un poco arriesgado, pero vamos a intentarlo. Velocidad de recarga daño, lentitud... ¿Puedo meter también congelación con la granada? Venga, vamos a meter también congelación con la granada. Rango de explosión viene bien. Dos niveles a esta arma, venga. Vamos, lo llevo todo. Reroll. Dos niveles al dron. Experiencia la quiero también. Dos niveles al dron. Otro nivel más de dron. Y nos quedamos así ya. Vale. A ver, no me he curado a tope, hay que tener cuidado. Vale, hemos roto aquí cosas. Vamos a empezar. Mira, hace que el guarder, si lo matamos rápido... Tira la tonción. Mira, la congelación, los drones pegándole. Bien, 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 bien. Venga, guarder muerto. Duración legendaria de estos dos. O prefiero tres niveles al dron, ¿eh? Un dron más, vale. Más daño al dron directamente, vale, bien. Estamos ya acercándonos poco a poco al 18. Hemos subido ahí cuatro niveles de golpe, creo. Muerte, muerte, maldito. Que no se moría ese loot bag. Sí que se ve que el alcance es un poquito más largo del... Del criocañón, ¿no? Con el alcance de base que tiene el personaje. Mierda, eso es lo malo del criocañón. Flota ya, maldito. Eso es lo malo del... Bueno, el criocañón de la congelación en general. No sé si ha sido el criocañón o ha sido la granada. Pero me ha congelado ese explosivo en mal momento. A lo mejor me lo he dado tiempo a salir rápido. Pero es que... No calculo todavía lo que dura la congelación. Y como pase y explote, me lo como entero, claro. Vale. Vale, ese ya está activado en realidad. El explosivo ese. ¿Ya está todo dominado? Uf, de aquí no me interesa nada, ¿eh? Pero le voy a pedir el daño de efecto, supongo. Sí, porque también puedo a lo mejor subir a lo mejor la... El H le puedo poner también que deje un rastro de fuego o de ácido. Que también va a afectar ese daño de efecto, supongo. Pero poco más. No le voy a sacar mucho partido realmente al daño de efecto. ¿Ve? Se han congelado los dos. Ahora va el momento también porque esos dos ya podrían haber explotado. La cosa es que tengo dos cosas que congelan, ¿eh? No sé yo... Bueno, a ver. A lo mejor sale bien la idea. Más daño del dron. El dron creo o quiero que sea mi arma de daño principal. En esta partida. Que no puedo hacer los amagos, ¿eh? Los congelo siempre. Entre el quirocañón y la granada que le he puesto hielo también. Los congelo siempre. Velocidad de carga de granada. Voy a pillar el daño de efecto. Sí, que le afecta al ácido. Que me interesa que pegue más. Ya están aquí los élites. Daño del dron. Bien. Épico, además. Que por aquí no puedo salir ahora, ¿eh? Vámonos por aquí arriba. Vale. No le estoy dando a los élites nada todavía. De hecho, no los he visto. Vale. Aquí un montón de experiencia. Creo que son un par de niveles, sí. Venga. Había sido un nivel más del quirocañón. Un rayo más. Vale. Me parece bien. Ya. Bueno, la experiencia todavía sería útil, pero... Voy a subir más daño del quirocañón. Un dron adicional. Buenísimo. Buenísima esa mejora. Venga. Aquí voy a pillar la experiencia. Que no la he pillado antes, pero ahora eran nueve. Antes eran seis, creo. Ay, mierda. Me he comido el macter ese. Me ha dado. Vale. Bien. Un dron adicional está bien. Bueno. Y un rayo también está muy bien. La... Lo que hemos cogido, ¿no? Más experiencia. Vale. Venga. Cuidado que me están empujando los bichos. Encima mía. Cuidado con eso. A ver, con el quirocañón en realidad... Mierda. Cuidado con la vida, ¿eh? Y voy a decir que con el quirocañón y la granada de hielo... A lo mejor el empujarme de los enemigos... O sea, quiero decir. Es malo. Pero... Puedo evitar lo mejor que me den si lo congelo rápido, ¿no? Si me los tiran encima y lo congelo. O viceversa. Puedo evitar la carga de dron, ¿vale? Vale. Último nivel de dron. Otros tres drones más. Otro nivel de la granada, ¿vale? Se nota lo de la experiencia. Estamos subiendo muchos niveles ahora. Lo malo es la vida. Que estoy muy tocado... ¡Oh, no me lo empujes! Uy, uy, uy. Menos mal que el explosivo no se ha activado. Me lo hubiera comido, creo yo, ¿eh? Vale, voy a pillar aquí en potencia del dron. Y ya se queda solo. O sea, el dron debería ir por él. Procedo de movimiento. Que no he cogido mucha. Vale, se muere ya. Vámonos. ¿Dónde está la cápsula? Para allá. Vamos por aquí. Y ahora me voy a tener que curar dos veces. El problema es que no voy a poder hacer... Bueno, puedo hacer un reroll solo. Vale, me quedo por aquí un poco. A ver si no me matan. Vale, que este Max Zero lo puedo congelar, ¿sí? Esperamos. Complicadillo, complicadillo. Me vamos a curar dos veces, sí, esta vez. Solo puedo hacer un reroll, así que voy a gastar la nitra en lo que sea. En dos niveles de ese, por ejemplo. Otro más de aquí. Voy a hacer un reroll. A ver si es algo mejor que el hacha. Mira, otros dos niveles del crío. Más daño y menos potencia. Hombre, puede estar bien en realidad. Sí, así va a congelar menos, pero hace más daño. Además tenemos un rayo más, o sea que nos puede venir bien también para pegar más de esa forma. Mira la cantidad de drones tenemos. ¿Cuántos tenemos realmente de drones? Siete. Hay un poquito de nitra suelto aquí. Un poquito solo, aquí arriba. Qué raro, ¿no? A un par de cuadraditos solo. Normalmente salen en más cantidades. Vale, nos ponemos aquí. Vamos dándole al warder mientras minamos también y damos a ese. Congélate, warder. Daño explosivo o no daño de todo, claro. Mejor. Se han muerto ya los warders, sí. A ver, apartadme los bichos de ahí un poco. 20% daño de explosión. O 12% de crítico. Voy a pillar crítico. Es verdad que no tengo mucha sinergia. Quizá me tendría recogido más cosas explosivas. Para el tema de la sinergia de las explosiones y demás. Pero bueno. Vale, salgo por aquí. Me escapo por aquí. Bueno, lo de escaparme es un decir. Aquí hay un montón de bichos también. Su ministro arriba. ¿Dónde he estado ahora mismo? Vaya. Mira, aquí hay esto que puedo coger. Hago de experiencia también. Aquí también hay algo que minar. Mierda. Ah, esto es lo que hay que minar. Es que no lo veía. Lo veía en el mapa, pero no lo veía en el terreno. Era eso. Un nivel más de la granada. Nos falta un último nivel para el 18. Otro enjambre más. Tenemos que ir a por la cápsula. Voy a esperar a que pase el mosquito este. Vale. Vamos a ir a por la cápsula ya, supongo. Que tiene un escupidor. ¿Cómo no? Bueno, me puedo quedar por aquí. Esto creo que evita el disparo del escupidor, ¿no? Las hiedras estas o no. Vale, se muere, de hecho. Daño por oro. Venga, daño por oro. Ah, mierda. Me he comido la explosión. Sí, quiero activar algunos explosivos. Vale, último nivel de granada. ¿Qué hacía la granada? Rebota más veces o más daño, más rango de explosión. El resto de armas, menos daño y menos rango de explosión. Bueno, el rango de explosión realmente solamente le va a afectar a la de la izquierda, ¿eh? El daño sí. Pero me voy a llevar esta, en realidad. Le va a quitar un poco de daño al dron, sí. Pero el rango de explosión solamente afecta negativamente al de la izquierda. Al hacha, supongo. Además, como tengo puesto en la explosión cinética, puede venir bien, ¿eh? A lo mejor la granada me puede acabar haciendo buen daño. La cosa es a ver si sobrevivimos a esto, ¿eh? Ahí, no puedo... Bueno, paso rápido. Uy, he podido pasar. Vale, he podido pasar sin que explotaran. Menos mal. Me ha arriesgado un poco ahí. Más potencia a este arma, al congelador. Rayo criogénico, ¿eh? Ah, por aquí ni hay salida, mierda. Eh, estoy un pelín encerrado aquí, ¿eh? No quepo por aquí. No me lo puedo creer. Eh, matan. Ah, por aquí salida. Uf. Eh, me hace falta vida. Uy, menos mal que he podido escapar por aquí. Vale, aquí por lo menos está un poco más despejada la cosa. Bueno, hay pinchos también, pero más despejada aquí abajo. Eh... 10 más velocidad de carga del dron. Venga, y congela por ahí. Vale, explotaron. Cuidado con los que están atacando a distancia también, que no me den. Vamos a intentar escapar por aquí. Uy, aquí hay un montón de explosivos. Me han... Me han dado los explosivos. Bueno. No pudo ser. No pudo ser. En cuanto a daño... Pues mira, al final lo que más daño ha hecho ha sido la bomba de plasma, ¿eh? La verdad es que lo... Bueno, sí, ha hecho más daño finalmente que el dron. Vamos a reintentarlo. No tenía que hacer esto, pero... Porque no da experiencia, pero bueno. Lo tenía al lado. Terminamos esto rápido ahora. A ver si nos salen ahora otras... Me gustaría eso, la granada de ráfaga me gustaría pillarla. Y eso, y el dron de ácido también me gustaría cogerlo. A ver si nos salen esas dos. Daño. Daño a todo de pillar aquí. Uy, el otro no voy a poder pillar, el otro loot back. Tengo que ir de aquí. Vale, suministro arriba. Ahora vamos a por ellos. Rompe, 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 rompe. Uf, ha tardado más de lo que pensaba. Mierda, me he comido un golpecito de un mosquito, creo. Ese loot back está a punto de morir. Ya. ¿Hacemos lanzallamas a daño? Venga, vamos a hacer lanzallamas a daño. Lo que he dicho antes, el tema del alcance. No ha salido lo que quería, pero bueno. Vamos a intentar jugar eso, a daño, directamente. En vez de a daño en el tiempo. Eso. Si me dan potencia a daño, voy a subir daño. Mejor. No ha sido el ejemplo porque no mando a potencia, pero si me lo dan, lo haré así. Es que el movimiento del hacha me pone nervioso, ¿eh? Porque te lo mueve y te la puede liar. De aquí me llevo, supongo, velocidad de movimiento. Me llevo escaner de nitra. No un buen artefacto, la verdad, ¿eh? No ha sido un buen artefacto. Hay un imán en el suelo. Vale, más daño del lanzallamas. Dos niveles. Dos niveles del lanzallamas. No, más de excavación. 15% es una buena velocidad. Más la que ya tenemos de base. A lo mejor ya no tenemos que pillar más. Aquí están los guarders. No sé si en el momento... Todavía no, pero bueno, le puedo dar un poco. Le puedo dar un poquito de daño que se vaya quemando. Bueno, o sí. A lo mejor sí lo puedo matar. Bueno, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Él también se va realmente. ¿Aquí salida? Que no hay salida por aquí. Uf, por aquí, menos mal. Un poco de blindaje. Creo que ya hay al imán. Experiencia, ¿vale? Daño de esta. Actívate, maldito. Ahí, nos han activado esos. Qué pena. Vamos a por el guarder. Ya están aquí los... Los élites. Guarder tiene que estar un poquito a la derecha ahora. Supongo. Ah, está aquí. Mira, no. Pues está más para arriba de lo que pensaba. Ahora lo matamos con el lanzallamas. Bien. Rápido, rápido, rápido. Perforante no me va a afectar demasiado. Voy a pillar el daño. Ah. Bueno, me cojo potencia. Venga. A ver. Una cosa es que quiero subir solo el daño. Otra cosa es que no suba nada la potencia. Pero sí. Quiero centrarme más en daño que potencia. Pero, ya digo. Si me da mejora de potencia mejor que otra cosa. Pues lo pillo, ¿no? Sí que es un otro alcance, ¿eh? Sí que es un otro alcance adicional en el lanzallamas. De hecho, es que yo creo que le viene mejor al lanzallamas quizás que a la granada. Mira, daño. Que a la granada es el tema del alcance, posiblemente. Más daño. Venga, va. Mira, más 100% de daño y menos 35% de duración, ¿vale? Hemos subido mucho el daño al lanzallamas ahora. Tenemos que subir la velocidad de recarga, ¿eh? Que tarda mucho en recargarse. Vale, aprovechamos que está activo. Vale, he podido salir por ahí sin que me diese. No sé muy bien cómo lo he hecho. Pero lo he podido hacer. Otro arma. Venga, vamos a ir a doble rayo. Ojo, van en direcciones opuestas. Creo que nunca he cogido el lanzallamas y el tirocañón a la vez. No me suena haberlo cogido nunca. Bueno, venga, vamos así a doble rayo. Ahora también me pueden dar mejoras de alcance. Que antes no me la podían dar todavía, creo. Bueno, no sé si con la... A lo mejor con la granada, con el hacha, si me podían dar de alcance. No lo sé. Pero ahora seguro que sí. Vale, somos una especie de... No sé cómo llamar esto. Una espiral en dos direcciones. Una especie de hélice, ¿no? Mira, me llevo alcance. Me llevo alcance, sí, sí, sí. La build del alcance va a ser esta. Daño, velocidad de recarga tipo rayo. Pero voy a llevarme... Es que también quiero seguir subiendo los pirateos. Y si no, al final no subo pirateos. Aunque tengo que coger mejoras, aunque no sean tan buenas. Voy a subir aquí un pirateado del hacha. Más daño, velocidad de recarga. Dejo un rastro de ácido. Voy a hacer un rastro de ácido. Porque así también le podemos meter más daño. O sea, hace que sufran más daño los enemigos. Esto congelaría más, ¿vale? Lo mismo, prefiero daño a potencia. Pero bueno. Si me dan potencia y puedo subir niveles, pero lo iríamos pillando. El elite no se congela, le cuesta, ¿eh? Me veo con el pincho que nos está mirando ahí. Uy, ha muerto ya. Pues no voy a poder coger esa experiencia, me temo. No sé que salga por aquí y pueda matar a esta gente rápido. Que lo veo complicado. Más alcance de armas. No, pero voy a subir aquí dos niveles del lanzallamas. Oye, pues sí. Voy a poder coger la experiencia, creo. Más de experiencia aquí. Probable de crítico legendario, voy a pillarla. Lo que pasa es que la cápsula está lejillo, ¿no? Velocidad de carga legendaria tipo rayo, vale. Pues oye, la siguiente arma que me salga, eso iba a decir... Uy. Iba a decir, si me sale la torreta estaría bien. Pero me voy a pillar, supongo, el... Venga, me voy a pillar el dron. Y digo que la torreta habrá estado incluso mejor, ¿eh? Porque todo el tema del rayo se beneficiará también, en realidad. Daño del dron. El dron en general es bueno. Aunque no tenga sinergia... O sea, no tenga una sinergia directa. Va a estar bien. Lo malo que hemos puesto entonces ha sido un poco al hacha para nada. Porque ya tenemos... Mira, venga, voy a ponerme también daño aquí. O sea, ya también genera... Bueno, para nada no, pero que ya generamos... Ácido con el otro también, con el dron. Daño. Duración de tipo rayo. Voy a pillar también. Daño. Otro reroll más. Vale. Tres niveles a este. Uy, qué pena no tener esta, ¿eh? Qué pena no tener dos de nitra más. Pero bueno, me llevo esta. Un rayo más o más daño y menos potencia. Las dos son muy buenas, ¿eh? Voy a ponerme de momento un rayo más. De momento. Y nos vamos. Oye, pues... De momento me está sorprendiendo esta partida, ¿eh? Me está sorprendiendo y me está gustando la idea de ir a doble rayo así. Ahora pasa que tengo un poco descompensado. Me gustaría tener un DC rayo del lanzallamas para que fueran iguales. Sean simétricos. La hélice ahí girando igual. Pero bueno. Vale, está el guardero a la derecha. Aquí también unos cuantos lootbags. Podemos aprovechar para pillarlos ya. Voy a venir el enjambre en breve, ¿eh? Vamos a por el lootbag rap. O sea, a por el guardero a ver si le podemos pegar un poco antes de que venga el enjambre. Vale, congelado. Lo hacemos tremendo daño de fuego. Voy a subir... Venga, voy a seguir subiendo... Incluso a priorizar el hielo antes que el dron. Cosa que me parece muy raro. Cosa que no pensaría que fuera a hacer nunca. Pero bueno. Vamos a ver. ¡Uy! Ostras, dos mejoras muy buenas, ¿eh? 80 de oro también es muy bueno. De hecho es que para la tienda es mejor 80 de oro. Para la tienda es mejor. Voy a dejar pasar la velocidad de carga del dron, aunque me duele, ¿eh? Me duele mucho. Pero este 80 de oro en la tienda, con doble descuento que tenemos, doble cupón. Oye, ¿te puede salir también el cupón aquí? No sé si el cupón está quitado dentro de los posibles artefactos. Lo digo porque podrías tener tres entonces. ¿Qué cupones si te sale? O más, o cuatro, ¿no? Depende de cuántas veces te puede salir, no sé. O a lo mejor no. A lo mejor una vez que ya lo tienes no te sale más. Puede ser que sea eso. Vale, estos explosivos también vendrían bien a activarlos. Vale, he activado uno, aunque sea congelado. Ahora flotará. Ahí está la explosión. Igualmente, también se ha activado ya ese. Pero no ha muerto el otro. Vale, ahora sí. Enjambre, pues a ver si puedo salir por aquí. Esta es la cosa un poco regular, ¿eh? Necesito que el fuego vaya quemando por ahí rápido. Proceder de carga de esta. Vale, vámonos por aquí. Perfecto. Lo he podido congelar y salir a tiempo. Vale, por aquí bastante experiencia. Venga, voy a seguir subiendo el hacha. Aunque ya digo que no me convence mucho ese arma, pero... Ya que me están dando mejoras de ella y la tenemos ya de base, pues bueno. Iremos subiendo un poco. Vale, daño del lanzallama es lo que quiero. Que mejora del lanzallama es el cañón criogénico. Más sobre todo el lanzallama, en realidad. ¿De aquí daño de efectos? No, voy a pillar un poco de crítico. Crítico pillamos ante unos legendarios. Tenemos 41. Pillamos unos legendarios por la parte anterior. Ya no me acuerdo. Alcance, Pierre, alcanza aquí. Estoy dejando el drone un poco más de lado, ¿eh? No me está gustando eso que estoy haciendo, pero... Puede ser que pueda venir bien el tema de subir mucho el alcance, ¿eh? También por cambiar un poco. Voy a pillar aquí 10 de suerte. Una mejora del hacha. Velocidad de carga del drone, ¿vale? De donde digo, del lanzallamas. Que se explota ya. Vale, un nivel más del fuego. Un rayo más. Sí. Para ir ya la hélice... Ahora tenemos hélice triple. No me acuerdo la mejora del cañón criogénico a nivel 18. ¿Cuál era? La del lanzallamas. O sea, me suelo coger la de que tiene más alcance y más daño. Duración de desplegable. Vale, esto me lo llevo también. Esto me afecta al drone. Aunque el drone lo tengo de momento muy poco subido. Pero lo quiero subir en realidad, ¿eh? Quiero seguir subiendo. Uy, espérate que por aquí no puedo pasar. Vale. Tengo mucha experiencia por aquí. Vamos a cogerla. Vale, eso es explotar. Duración de... Hostias. Las dos son muy buenas, ¿eh? Me voy a coger prioridad de crítico. Porque en realidad, a ver, si voy cogiendo mucha velocidad de carga... Voy a tener también el lanzallamas y el criogénico muchas veces activo. Y voy a poder hacer crítico. Mientras... A ver, la duración... No, a ver, las dos cosas eran buenas en realidad, sí. Pero... Me he decidido esto. Vale, se va a morir ya. Velocidad de recarga de lanzallamas. Explotar por ahí. Velocidad de recarga de llamas pesadas. No, pero me llevo este para subirle un nivel. Vale, se va a morir también. Oye, no tenemos mal daño en realidad del fuego y del hielo al final, ¿eh? El tema del alcance... Vale, tengo bastante vida. ¿Puedo arriesgar un poco e intentar...? Bueno, no puedo mover mucho porque no queda tiempo. Pero quiero decir, me pueden dar un poquito al menos. Puedo arriesgar. Aquí voy a subir otro nivel del criogénico. Más daño y menos potencia, sí. Vale. Lo que pasa es que creo que el del fuego... El del lanzallamas creo que era más 100% de daño. Este es más 35%. Uy, vámonos, vámonos. Velocidad de movimiento muy un poquito escaso, ¿eh? Tendría que subir un poco también de velocidad de movimiento. Vale, tenemos bastante oro. Voy a pillar... Suerte. Blinders que también voy a pillarla. No me voy a curar, ¿eh? No me voy a curar. Venga, tres niveles al hielo voy a pillarla. Daño y velocidad de carga. Venga, daño de dron y potencia de dron. ¡Ay! Me he quedado ya sin nada. Venga, voy a coger experiencia de recolección. Y... Alcance de arma. ¿Y crítico puedo coger también? O velocidad de carga. Este arma es tipo rayo. Voy a pillar crítico en general. Vale, he gastado casi todo el oro y no me he curado. Pero bueno. Me falta muy poca vida por curarme. Creo que merece la pena quedarme así, ¿no? No gastar ese dinero en curarme. Ahora será cuando me maten por ese poquito de vida. Pero bueno. Vale, tenemos bastante alcance ya, ¿eh? Me gusta. Pero todavía podemos tener más. Quiero aún más alcance. Oye, ya digo. La combinación de... De lanzallamas y cañón quirogénico no me está disgustando, ¿eh? Mira, se congele. Se come además todo el daño del lanzallamas. Es que además yo creo que si me meto dentro del bicho, como este bicho no hace daño... Eh... 40 de oro. No sé si coger el oro o la nitra, la verdad. Voy a coger el oro. Por si acaso, para el tema de la curación. Como me puedo poner... Ese bicho no hace daño en los guardes. Creo que si me meto justo dentro del bicho, le pego con varios rayos a la vez. Tanto del quirogénico como del lanzallamas, ¿no? Creo que... O sea, que se solapan o algo. En su salida. Y hacen más daño, claro. Como que le estoy pegando con todos los rayos, me parece. No puedo hacerlo con otros porque, claro, los otros me golpean, pero ese no. Ese bicho es inofensivo. Vale, viene un enjambre. Pues estoy en mal sitio para el enjambre por lo posible por abajo, pero hay escupidores y de pinchos, ¿eh? Cuidado. Hay muchos escupidores y de pinchos. Más de lo que creía. Y aquí tampoco hay mucha salida que digamos, ¿eh? Uf, vale. Bien, bien. He podido escapar. Hay también algo que viene ahora aquí abajo. Vamos a quitarlo ya de en medio para que... O sea, para no... Ya al poder olvidarme. Aunque esto en realidad ya no merece tanto la pena. Es por la experiencia. Pero tampoco da tanta experiencia en realidad. Otro enjambre. Si pudiéramos aprovechar esto por el enjambre, vendría bien. ¿Dos niveles al dron o uno de las...? No, voy a pillar. Venga, voy a pillar dos niveles al dron aquí. Ay, no me han dado el dron adicional. Es que pena. Bueno, ponemos el que explotan. Impacto. Me llevo aquí el... Uy, como me llevo lo del bote de Nitra, ese sí que no ando nada. Porque eso te quita velocidad de movimiento. Y precisamente me falta bastante velocidad de movimiento. Ojito. Uy, 50% del daño. Me la llevo. Aunque el alcance me interesaría, ¿eh? Pero 50% del daño. ¿Qué daño hace? A ver. 242 y 107. Ah, vale. Hace menos de la mitad. Pero bueno. Si hubiera sido 50% del nájambre hubiera sido mejor, obviamente. Ey, espérate. Vale, si congelo por aquí... Vale, voy a aprovechar que está congelado. Vale, buena. Y voy a aprovechar que está congelado para salir. Daño de tipo de rayo. Un nivel más de achita. Tres niveles de criogénico. Vale, me lo llevo. Me falta un nivel más para tener el 18. Que ya digo que no me acuerdo lo que hacía. Vale, élite. Si ya han salido. Uy, me gustaría limpiar un poco aquí a esta gente. Los pinchos, ¿eh? Vamos a intentar matar a algunos de ellos. No, voy a coger que hay tres niveles del dron. No puedo coger... O sea, podría haber cogido la otra. Pero es que tres niveles del dron es bastante bueno también. El dron lo quiero subir. Aunque no me esté centrando en el dron... Ostras. Pues ojo que en realidad... Claro, como eso le da tantos enemigos... Como tengo tanto alcance... Un nivel más del lanzallamas. Al final le doy un montón de enemigos. Todos los que están en la pelota de bichos que se forman... Se comen todo el daño, ¿eh? No sé si acercan... No, ya que muera solo, sí. Vale, bien. Ojito, que a lo mejor estamos descubriendo una habilidad interesante. Vale, sí, voy a pillarlo. Una habilidad interesante para este. Vale, tiene lo mismo. Voy a pillar este. Más duración, más alcance y más daño. Ahora voy a tener más alcance. Fijaos la diferencia entre el alcance del lanzallamas. Y del... Del criogénico. ¿Esa diferencia es cuánto? 50% es esa diferencia, ¿eh? Para hacernos un poco también una idea de cuánto sube... Cuando a lo mejor subimos un 15 o un 10 o algo así. Eso es un 50. La diferencia es que hay ahora mismo entre los dos rayos. Y el... La misma mejora que voy a coger con el lanzallamas. Obviamente. Vale, un imán. Ni lo había visto, la verdad. Lo he cogido de casualidad. Eh... Venga. El juego... Mejora con el lanzallamas a la vez que me da otras mejoras... De tres de otras armas. Tenemos también ya uno de lacha. Del nivel 18 del hacha. ¡No! Me lo ha tirado encima. Vale, hacha. Te acabo de subir y me tiras encima al boss. Gracias, ¿eh? Además... Además me ha tirado encima al élite, precisamente. Porque no me ha tirado encima a un bicho chico. Hay un lootback ahí. Pero ese va a estar complicado pillar. No, no. Voy a arriesgar. Ese está ahí muy metido en el fondo. Con una pared más que no puedo pasar ya. Me encerraría. Vale, se va a morir ya. Vale, la cápsula está para allá. Nada, el looper se voy a olvidarlo. Eh... Pues nada. Me llevo la velocidad de recarga del hacha. Y más 100% de tamaño de cargador. Bueno. Disparamos más hachas antes de tener que recargar. Cuidado porque no sé si eso va a estar... Hmm... Me voy a tener que curar dos veces, me temo, ¿no? A ver, cogí el oro. Por si acaso, antes. Ahí. No, no puedo con esa experiencia. Qué pena. Sí, me voy a curar dos veces porque vamos más o menos bien y no quiero pifiarla. Vale. Dos mejoras de dron. Un dron adicional. Perfecto. Y... Voy a hacer un reroll. Tres niveles al dron. Muy bien. Y creo que me voy a quedar así, ¿eh? Voy a coger un poco de blindaje simplemente. Y continuamos. Me he quedado con un poquito de oro. Para después curarme o algo, si me hace falta curarme dos veces. Vale, está el warder ahí. Tengo que subir subiendo el lanzallamas. Me faltan aún tres niveles, ¿eh? Pero, si le pongo justo aquí, en medio, encima de él, creo que lo destrozan todos los rayos. Alcance. Uf, daño, pero no. Voy a coger alcance, ¿eh? O daño. Ya tengo... No, voy a coger daño. Que ya tengo bastante alcance y aparte es épica. Si fueran de la misma rareza, sí coge alcance. Pero al ser de esto una rareza superior, vamos a pillar este mejor. ¿Quieres por aquí? No. Vale, además también quería verlo para el futuro. Ahora que estamos un poco tranquilos la cosa. Quería asegurarme si cabía o no. Y veo que no. Que eso lo digo porque después voy corriendo. De hecho, a lo mejor todavía me puede pasar, ¿eh? Que vaya corriendo y intentes escapar por ahí y me dé cuenta que no quepa. Pero bueno, por lo menos lo sé. La cosa es acordarme cuando vaya por ahí. Mira, me hace falta... Ya digo, el juego me da cosas de lanzallamas cuando hay otras cosas también que me interesan. En este caso, el velocidad de movimiento me hacía falta, que tenía muy poca. Si explotan esos de ahí, eso te voy a decir. Va a estar muy bien. Voy a seguir... Uy, 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 uy. Cómo me he arriesgado ahí. Por suerte no me he comido las explosiones, ¿eh? Pero me he arriesgado muchísimo. Me he quedado incluso un poco atascado ahí, la verdad. Vale, un explosivo... Vale, ya ha muerto el explosivo, ¿no? Aquí abajo hay más cosas que mirar. Vamos a seguir... Uy, hay también muchos de los que... Vale, ahora sí voy a pillar esto, ¿eh? Voy a pillar más daño del lanzallamas. Están congelados los bichos, bien. Oye, congela también el criogénico a través de la pared. El lanzallamas también pega... Ostras, esperámonos de aquí. Vámonos de aquí. Aquí hay una oleada y estoy en el borde. Espera, por aquí sí quepo, ¿no? Esto no es lo de antes. Esto es otro sitio distinto, sí. Menos mal. Hay también cosas que mirar aquí arriba. Nitra. Oye, pues ya digo, me está gustando esta idea, ¿eh? No he ido casi nunca... O no decir nunca... A estos dos... A estos dos... A estas dos armas como armas principales de daño, por así decir. Uf, espérate que me están dando muchísimo. Voy a pillar el blindaje. Me han dado muchísimo ahí. Sobre todo yo creo que soy los de distancia. Los de distancia es verdad que... Me cuesta trabajo llegar a ellos, ¿eh? Ni siquiera con este alcance. Me voy a meter por aquí en medio. Vale, bien. Gracias a la congelación he podido escapar de eso. Sal de aquí rápido, que va a explotar ese. ¿Vale? Hay que... Hay que hacer que exploten algunos, te iba a decir. Que no se congela. ¡Uh! Me ha dado otra bola. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Eh... Blociar recarga de esta. Ese está activado ya. Demasiados pinchos por aquí. Alguno me va a dar, ¿eh? Uf, vale. No ha dado ninguno. Menos mal. Eh... No veo los élites. No sé qué son. Tengo muy poca vida, ¿eh? Ah, no quiero morir. Que me está gustando esta partida. Quiero intentar seguir avanzando. Vale, son estos dos, sí. Vienen a quitar nuestras. ¡No! Me fui directo a la bola. Me fui directo a la bola. Oye, pero ya digo. Me ha gustado, ¿eh? Voy a intentar hacer otra vez lo mismo. Centrándome en cosas de alcance, incluso. O sea, más quiero decir. A lo mejor no cogiendo el dron. Vamos a intentarlo otra vez. Me ha gustado, me ha gustado lo que he visto. Me he comido mucho daño ahí. Cuando me he quedado encerrado en esa parte. Bueno, en realidad es que me he puesto a matar enemigos. Y había demasiada gente a distancia que no le estaba dando. Y me he comido un montón de bolitas ahí. Me ha embajado mucho la vida. Lamentablemente. Vale, vete de aquí y no te encierres. Probería de crítico un poco. Vale, pues sí. Vamos a ver si nuestra otra vez lanza llamas. Incluso el cieno corrosivo también podría ser útil, en realidad, con esta misma idea. Si dentro de vida no está mal. Legendario. Vale, de los guarder vamos a pasar de momento. A ver, si le tiramos unas cuantas hachitas puede estar bien, pero no vamos a matarlo ahora. Vale. Rompe esto y vámonos, rompe esto y vámonos. Lo que no sé es para dónde, ¿para acá? Me voy a comer daño, sí. Demasiados mosquitos de esos de los chiquitillos. Espérate, ¿he salido por abajo? Mierda. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Me ha tirado la hecha encima el bicho ese. Reroll. Mira, y ahora me sale la granada táctica de ráfagas. O el cieno. Este dedico que es muy buena, ¿eh? Pero, venga, vamos a intentar, vamos a intentar otra vez el tema del alcance. Aunque el cieno como primer arma... Ostras, me estoy comiendo demasiado daño. Me estoy comiendo demasiado daño. Voy a hacer una cosa. Uf, vamos fatal, ¿eh? Voy a empezar de nuevo, gente. Voy a empezar, ¿vale? Que me están pegando mucho. Aparte he tenido que hacer un reroll. Y no me ha salido el lanzallamas. Vamos a comenzar de nuevo. Que en esto hay que empezar bien. Como empecemos mal, como estamos haciéndolo, al final se complica mucho. Vale, voy a pasar a esta gente. Tengo que subir el arma cuanto antes. Aunque hay bastantes aquí. Me tienta ir a pillarlos. Pero bueno, ya volveremos. El mapa es pequeño. Nuevo de blindaje. Venga, voy a coger este. Lo tengo delante, pero no debería. Voy a recarga de ese arma. Venga, también voy a pillar al Lupa que lo tengo aquí al lado ya. Y aquí arriba había otro mineral que pillar también. Dos niveles al arma, ¿vale? Si diera el océano de quitarte el arma inicial, me encantaría. Este arma es que no me gusta nada. Es que eso, el tema de que te empuja a los enemigos me fastidia un montón. Esta enemigo es muy mala. Me llevo el escáner de oro, supongo. Vale, crio cañón. El buen atrote no puede estar bien, ¿eh? Venga, me llevo el crio cañón. Bueno, el tureo también tiene alcance realmente. Aunque no es un arma tampoco muy buena. Pero también se puede beneficiar del alcance incrementado. No, eso te iba a decir. Aquí sí tienes que caber. No eres tan gordo, hombre. Vale, vamos a hacer que explote este antes de que... Ah, pues no ha explotado. Se ha congelado, mierda. De hecho es que no lo ha activado. Pensaba que lo había activado, pero no. Necesidad recarga. Otro enjambre. Pues mal porque en el enjambre anterior no he matado casi nada del enjambre, ¿eh? No he podido activar explosivos. Vale, ahora sí. Necesidad recarga legendaria. Eso está muy bien. ¿Qué hacen aquí los élites? Pues arriba a la izquierda no he ido del mapa, ¿eh? Vámonos para allá, de hecho, ya. Uy, ¿puedo pasar por aquí y me dejé? Vale, gracias. Un poco de radio recolección. Espérate, ¿hay salida? Ahí están los guarder ahí. Pero es que con las armas que tengo los guarder va a ser complicado. Bueno, si se meto aquí en el centro, supongo. Un imán he cogido, vale. 15% del daño, bien. Voy a pillar un poco de suerte aquí. Vale, tenemos que dar toda la vuelta. Uy, me lo ha empujado otra vez el bicho. En serio, no me gusta nada el hacha, ¿eh? Es que te tiro a los bichos encima. Vale, pasa, pasa. Vamos a dar una vuelta para buscarle a los guarder otra vez. Te veo. Lo malo es que está en un sitio malísimo, ¿eh? Me llevo esta. Más daño y menos potencia. Venga, se ha congelado. 50% del daño. Venga, 50% del daño me llevo. Aunque la nitra también hubiera estado muy bien, ¿eh? Salsa. Uy, 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 uy. Qué suerte. Creo que la congelación me ha ayudado ahí también, ¿eh? Probería de crítico. Lo que pasa es que no le estoy dando apenas a los élites, ¿eh? No le estoy golpeando prácticamente nada a los élites. Pero es que las armas que tengo, el de hielo no hace mucho daño. Y claro, el hacha es bastante impredecible. No sabes para dónde va a ir. Vale, siguiente nivel tenemos un arma más. A ver si puedo coger el lanzallamas o el lleno corrosivo. Prefiero lanzallamas, la verdad. Para seguir con la idea que hicimos antes del alcance de armas. Pero vamos mal, ¿eh? Porque es que digo que estas armas iniciales no tengo mucho daño. No tengo mucha forma de darle a los élites. No les bajo apenas la vida. Y aparte de eso, como los voy congelando, a lo mejor les voy dando un poco y se quedan atrás porque se congelan. Y ya dejo de darles. No sé por dónde... Vale, sí, por aquí puedo cavarse. Mira, vamos a pillar el cieno. Aunque yo digo que... Yo creo que los suyos es el primero el lanzallamas. De las armas que quiero coger, los suyos es el lanzallamas primero. Venga, daño de esta, supongo. Potencia del cieno. Sí, potencia del cieno. Vamos a seguir subiendo eso. Pero si hay que dar el carácter tipo rayo. Te dar daño de todo primero. Épica del de hielo, ¿vale? No ha salido el daño adicional. O sea, el rayo adicional. Pero bueno, ha salido el daño y la quemadura. Pero ya digo, me hubiera gustado más el rayo adicional. Aquí hay que pillar la experiencia así o así. Estamos en la primera fase. Impacto crítico de pillar aquí. Ya están pegando. Están pegando y están moviéndose muy rápido los bichos. O es que había algunos metidos ahí en la maleza que no he visto. Pero me han destrozado. Tiene la recarga de esta. Venga, dale también con el cieno y con el hielo para que le afecte el daño de los dos. Está el daño incrementado del cieno. Bien, ven. Están corroyendo un poco. Vale, uno ha caído. Falta el mactera. El problema es que aquí ya lo... Vale, esto lo minan. Matan ya. Sí. Sí, porque esa parte la había minado antes y ya no tiene salida. Ya no podía pasar por ahí. Me comía los bichos. Bueno. Tampoco ha ido muy bien, la verdad. Ya digo, es muy complicado, ¿eh? Vamos a ir a intentar otra vez. Es muy complicado este personaje. Pero, ya digo, me ha gustado más de lo que pensaba la idea de los alcances. Eso es lo que estoy intentando reproducir. A ver, a las malas, si me sale la granada criogenica, la granada de ráfaga la voy a pillar, ¿eh? Y paso de los alcances. Ya lo probamos en otra partida, si no. Si me sale el lanzallama, sí. Pero si no. Porque antes me ha salido y lo he rechazado. Y a lo mejor con la granada de ráfaga la cosa hubiera ido mejor, ¿eh? Me da coraje que no se vean los bichos y te comas el daño detrás de las rocas o algo. De la maleza. Para abajo parece que no hay nada. Bueno, hay un loot bug, pero no hay nada que minar, quiero decir. Un poquito de nitra solo. ¿Puedo salir por aquí? Uf, justito. Aunque me he comido el daño de ese, pero bueno. Vale, guarder. De momento no te voy a hacer nada. Viene un enjambre. ¿Puedo esperar un poco? Quizá, bueno, viene bastante gente detrás mía. Vamos a matarlo ya. Evasión. No me gusta un poco mucho. Pero bueno. Venga, vamos a dron. Ya está, vamos a dron. Y lo que sea. Experiencia. Ya entonces probemos el alcance otro día. A ver si jugando normal, dron. Ya digo, dron y granada de ráfaga serían las dos armas que me gustaría que me saliesen. Impacto crítico. ¿Quién me ha dado, en serio? ¿Por qué a veces que me dan bichos que no veo? Serían aquellos que están detrás de las piedras y no los veo bien o los distingo, pero bueno. Uy, el guarder aún está vivo. De hecho, está muy vivo. Y hasta aquí el élite. Están aquí los élites. Me la ha empujado la hacha. Me la ha tirado encima el bichito. Me la ha tirado encima. Maldito hacha. Venga, la cojo porque es épica, pero es que no me gusta el arma. Ya digo, si pudiera por mí incluso me quitaba el arma del hacha, ¿eh? Pero claro, es que lo malo es que como la tengo me van dando niveles suyas también. Blindaje, mueve, no está mal. Aprovechamos y le vamos dando ahí. Mira, granada de ráfagas. Perfecto. Pueden salir las dos armas que me gustan, pero al final lo del alcance 12 no lo voy a hacer. Pero bueno. Potencia el dron, ¿vale? Esas dos armas son las que quiero subir. Mira, 50% al año. Bien. Esas dos armas son las que quiero realmente subir. Tres niveles al dron. Venga, me llevo esta. Otro nivel más al dron todavía, ¿vale? Otro nivel más al dron. Perfecto. Un imán. Bueno, no hay mucha experiencia por el mapa, ¿no? Lo he cogido casi todo ya. En realidad. Se van matando más bichillos por ahí. Otro nivel de hacha. Yo que sé. Ese ha caído ahí. Este va a caer también, ¿no? Otro nivel de hacha. Que deje el rastro de fuego. Que deje el rastro de fuego. Venga, que deje el rastro de fuego. Prefiero aquí el nivel de dron, la verdad. Tres niveles más al dron. Madre mía. Estoy subiendo muchísimo. Vale, un dron adicional. He subido muchísimos niveles. Lo que pasa es que, claro, he subido muchos niveles adicionales. Por lo que eso no le mejora realmente el daño de más, pero... Otro nivel más de dron. Pero para el tema de los piratíos eso sí que va muy bien, claro. Pero voy a intentar que no me den más si puede ser. Para solamente tener que currerme una vez. Vale, vámonos. A ver, tenemos las armas que quiero. No voy a poder probar lo que quería del tema del lanzallamas. Que no me ha disgustado. La verdad es que la relica que tenemos es muy mala, ¿eh? La relica no me gusta. Pero bueno, Amper Frant está muy bien aquí. Velocidad de recarga. Voy a hacer un reroll. Uy, velocidad de recarga legendaria. Me la llevo. Suerte también voy a llevarme. Velocidad de recarga de todas las armas. Y un poco de velocidad de minado y me voy a quedar así ya. Vale, buenas mejoras. Vamos a coger esto rápido que está aquí en la esquina. Y vamos a por el guardia rápido. Aunque digo que esto, bueno, lo cojo por la experiencia. Pero bueno, en un nivelito más gracias a eso. ¿Qué quiero aquí? ¿Granada criogénica? ¿O eso, lanzallamas? A ver, con la granada puedo tener sinergias de granada. Pero tampoco demasiado. No me gusta mucho ningún arma, la verdad, de aquí. Con lo que tengo ahora mismo me refiero. Supongo que voy a pedir la criogénica. Venga. Después me quejaré cuando los explosivos no exploten. Lo sé, pero bueno. Es verdad que algunas veces la criogénica nos puede salvar de muchos enemigos. Que estén juntos. Una buena congelación. Uy, pensaba que no llegaba. 60 de nitro de pierre aquí. Pensaba que no iba a poder cogerlo. Vale, limpiame un poco antes de salir, por favor. Vale, enjambre. Aquí un montón también de loot bags. Velocidad de carga de granadas. Vale. Es un cruce también el hacha. Además de las otras granadas. ¿Otro explosivo? ¿Otro explosivo? Vale, bueno. Ah, y sal de aquí. Un poco de experiencia, ¿vale? Vamos a salir por aquí, supongo. Uy, perfecto. No me ha dado. ¿Drone? ¿Esta? Esa, de hecho, tiene una mejora de que lo pone en fuego. No sé, a lo mejor lo puedo poner en fuego para hacer aún más daño. La... Eh... Ya no me gusta la excavación. La nave de ráfaga se puede que no le da fuego. Digo, estaba hablando. Pasa, pasa, por favor. No me digas que no cabías ahí. No me asustes. Vale, aquí hay algo de nitra. Uy, oro en toda la esquina, ¿eh? Mal sitio, pero bueno. Otro... Bueno, un nivelito de esta. ¿Qué? Cuidado con ese empuje que ha hecho ahí. Vale, último nivel del drone. Le ponemos ya tres drones adicionales. Ese empuje del explosivo ese me ha fastidado también, ¿eh? Porque quería que explotase antes y no ha podido ser. Eh... Potencia. Venga, la criogénica. Aquí arriba no he ido todavía. No hay nada. Aquí se acaba el mapa, sí. Estaba viendo que el mapa no había acabado de investigar esto, pero no había nada. Velocidad de carga de granadas. Bueno, podría haber cogido mejor... ...de la criogénica directamente un nivel más. No está malo, ¿ves? Lo va arlentizando un poco. Mientras el hacha me lo tira encima, la criogénica lo arlentiza. Daño explosivo... No, voy a pelear dos niveles aquí. Voy a ir por donde he venido, creo, ¿eh? Tiene velocidad recarga del drone. Que he cogido muchos niveles que no le han mejorado en nada. Así que lo mejoramos un poquito más ahora. Vale, primera... ...primer pirateo. Esto le cambio... No, voy a poner que se divide en tres primero y si después les puedo poner el fuego mejor. Pero esta... ...la veo muy interesante, la de dividirse en tres. Vale, ha muerto ya uno. Bien, bien, bien. Bien. Voy a seguir subiendo... Rango de explosión es muy interesante. Voy a seguir subiendo esta. Más incluso que la... ...la otra granada criogénica. Por esta, sí. Experiencia... Uy, que me han... Cuidado que... Espérate que me están dando, ¿eh? Eh... Espérate que me matan. Esto de que los bichos se metan aquí no se vean... Tío, que me dan mucho coraje, ¿eh? Me van a hacer curarme dos veces. Por ese... Porque había bichos se metidos. Que no he visto. Eh... Qué pena. Tiene que gastar mucho oro en curación. La cosa es que tenemos mucha nitra, ¿eh? Vale, pues mira, aquí gastamos uno. Glocidad de carga directamente. Potencia. Más rango de explosión. A la criogénica le viene bien. Para congelar realmente. Daño de granadas afecta también... Sí, afecta también a la otra. Pero voy a hacer reroll porque tengo mucha nitra. Perforante. Daño. Otro reroll. Daño del dron me interesa también. Otro reroll más todavía. Daño a esta, no. Dos niveles a esta mejor. Uh, no. Ah, no puedo pillar esta legendaria. Pero me pillo... Esta supongo, venga. Nivel 11 tenemos la granada de ráfagas. 21 el dron. Ya digo, muchos de esos niveles... Por lo menos 6 diría yo que son niveles falsos. De hecho no mejoran en nada. O sea, no está tan fuerte como un nivel 21 normal. Vale, aquí no hay nada por arriba. Por aquí... ¿Se da algo? Uy, este oro está muy malo. Vamos a cogerlo ya antes de que las cosas se empeore, ¿eh? Aquí también hay algo. Vamos subiendo a esta. Vale, vamos a cambiar... Uy, el perforante también es muy bueno, ¿eh? Pero voy a ponerle... Fuego. Me gustan los dos mucho en realidad. Tanto el perforante... Está bien, pero yo creo que el fuego también les va a venir muy bien. Porque así también los vamos a hacer más daño en el tiempo a muchos enemigos. Porque además que nos ha puesto lo del que es la granada se divida. Y eso es una buena sinergia en realidad. Vale, en el enjambre están los guarder abajo. Ahí. No puede explotar. Pillamos esta, supongo. ¿El guarder ha muerto? No. Ah, sí ha muerto ya. Está ahí metido. Pero claro, ahora mismo no puedo pillarlo. No es buen momento. Después volveremos. Voy a pillar... Venga, dos niveles a la hacha. Uy. Me ha tirado el explosivo encima. Menos mal que me he podido mover a tiempo. Vale, ahora iremos para allá. Potencia de la de hielo. Ostras, pero ha sido un enjambre justo ahora para el sitio del que voy, ¿no? Tampoco es un buen sitio que va a ser... No tengo sitio para irme a ningún lado ahora mismo, ¿eh? Por aquí supongo. Me puedo escapar. Uy, gracias. Buena conspiración esa, ¿eh? Muy buena congelación. Creo que voy a volver donde los guarder. Lo malo es que están congelados y no se los puedo activar. Vale, vamos a pillar rápido los guarder. ¿Daño por oro o 9 de blindaje? Yo pido el daño por oro. No, no es momento de coger ese loot back. Me han dado dos bocaos. Otro enjambre. ¿Me van a dejar coger eso o no? Es que me temo que no van a dejarme, ¿eh? Y me estoy encerrando aquí demasiado. ¡Ah! ¡Que no hay salida aquí abajo! ¡Mierda! Pensaba que había salido. Pensaba que había salido ahí abajo. Pues creo que la he liado aquí, ¿eh? No sé si iba a poder salir de aquí. Perforante. Cadencia de tiro. Me van a matar. Me he encerrado. Y encima vienen los élites ahora. Necesito eso. Necesito una explosión en cadena y que me abra hueco. El problema es que... Me tengo que meter como sea por aquí en medio, con la congelación. Y que no exploten esos. Me llevo vida. Me llevo vida máxima. Vale, he sobrevivido de milagro, ¿eh? De milagro. Cadencia de tiro de esta. Y encima todo estoy lleno de pinchos ahora. De milagro he sobrevivido ahí. Por una nitragénica, venga. Estamos fatal de vida, ¿eh? De hecho creo que voy a intentar matar a los élites ya. Abrirme en una zona donde no haya pinchos ni disparadores, si puede ser. Es que los hay por todos lados. Puedo quedar por aquí, supongo. Que está un poco... Aparte de los disparadores no hay muchos más bichos ahora mismo. Es que son muchos. Me están disparando demasiado. Algunos me voy a comer. Vale, se muere uno, se muere el otro. ¿Dónde está la cápsula? Vale. Perforante. No veo ese bicho del lado mío. No, no hay. Creo que me voy a ir, ¿eh? Porque hay bastantes que están disparando. De hecho, eso viene para mí. En realidad me estoy quedando... Me estoy arriesgando. Uh, cuidado, que hay muchas bolas. Debo en boys, ya, sí. Me he arriesgado aquí, ¿eh? Para quedarme un poquito más. Pues nada, me tengo que curar dos veces. Estoy gastando mucho oro en curación, ¿eh? Bueno, mira, por lo menos legendario es aquí. Vale, último nivel de esta. 100% de daño y 100% de cadencia de tiro. Resto de armas, menos daño y menos cadencia de tiro. Realmente la cadencia de tiro, bueno, para la criogénica da igual. Pero para el otro sí, ¿no? Para el dron es la cadencia de tiro, no sé si le afecta. Pero me gusta esta en realidad, ¿eh? Me la voy a pillar. Me la voy a pillar. Y ya está, no puedo comprar nada más. Hemos emperado un poco el dron, pero es que yo creo que ese arma va a estar muy bien. Ahí se nota, se nota ahí el daño. A ver, para limpiar muchos bichos, en realidad son buenas esas granadillas. Vale, ya ha caído el guarder aquí. Venga, hay 80 de oro que me va a hacer falta, seguro. Si pasamos a esta fase me va a hacer falta. Voy a pillar velocidad de carga de dron. Sé que no es un nivel más del hacha, pero es que el hacha, ya digo, que me da un poco igual. Prefiero que el dron se recargue más rápido. Si por lo menos hubiera sido de mayor rareza la del hacha, a lo mejor sí. Pero de igual rareza, pillo el dron. Lo chulo de las enredadoras que se ven fuera del mapa. Me acabo de fijar ahora bien. Un enjambre, mal momento para coger esto, pero ya que estoy aquí la pillo y nos vamos para arriba. Vale, pero ¿dónde podemos hacer uso de explosivos? Aquí. Ahí también ha muerto esto. ¿Qué me ha dado? Ya digo, es que a veces me dan cosas que no las veo, eh. Pero en principio puedo salir, creo, por la izquierda, sí. Vale, puedo salir bien por aquí. Ya voy a ver la velocidad de carga de esta. Que en realidad va a ser nuestra arma principal. Otro enjambre. Vale, ya más o menos limpiado esta zona. Venga, tres niveles de la granada criogénica. Menos daño se divide en tres. Vale, no está mal porque ahora se divide en tres y aparte tiramos tres granadas. Bueno, qué tontía acabo de decir. Se divide en tres y tenemos mayor rango de explosión, es lo que iba a decir. Se divide en tres y tenemos tres granadas. Bueno, ya me entendéis. Se divide en tres y tenemos mayor rango de explosión. O sea que, bien, bien, bien. Tenemos que minar para la izquierda, eh. De hecho, si va a ir para allá. El 5% al daño de ahí. Voy a intentar subir ese arma también siempre que pueda, que va a ser nuestro pilladillo, nuestra arma principal. Otro enjambre. Pero vamos a minar esta nitra rápido. Me hubiera venido bien que se congela así. Un poco tarde, pero es legendaria. Me ha quedado pincho, eh. Pues espérate que no hay salida. Me veo, me veo muerto, eh. No tengo salida aquí. Me muero, me muero. No tengo salida aquí. Como no sea que congelen nada. Muy duro, eh. Muy duro. Muy duro. Pero hay que hacer otro reintento, venga. Que me da la sensación, venga, ahora lo vamos a conseguir. Tengo buena espina esta partida. A ver si podemos hacer lo del lanzallamas, que me apetece. Me apetece hacer lo del lanzallamas. Dos niveles aquí. No, no, no. Me extiendo por el lootbags. No tendría que ir a por el lootbags. De hecho, vete de aquí y te van a dar. Esto tampoco lo pilles ahora. Porque hay bichos ahí alrededor. Mira, ya sé que no tengo que hacerlo. Pero es que están aquí en toda la esquina y no hay bichos. Así que los voy a pillar ya. Ah, mira, había otro ahí. Y lo había visto ese. Vale. Tengo una cosa que tendremos que minar aquí. El mactera ese me va a estar fastidiando. Bien, 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 bien. ¿Que caiga justo ahora? No. Bueno, ha matado bichos, pero me he comido daño. Polvo la nitrangénica. Vale, no es malo. Venga, lanzallamas. Vamos allá. A ver si nos sale. La idea. Voy a pillar... ...elogía recarga. Voy a pasar del hacha, creo yo, ¿eh? No voy a subirlo a no ser que no tenga otra cosa que hacer. Vale. ¿Cómo abajo? Ah, por aquí, no sé. Veo con los mosquitos esos. Quiero acabar de minarlo. Un rayo. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí que tenemos un rayo adicional ya. Venga, aquí voy al rayo de recolección. Antes no lo cogí. ¿El guarder está aquí? Veo... Sí, está... Ostras, pero no sé si fue un momento, ¿eh? Guarder, ¿te podrías poner un poco más en una esquina del mapa, maldito bicho? ¡No! Me he quedado atascado ahí. Me he quedado atascado ahí, mierda. Ese trayecto, ese trocito de mapa tenía como un recoveco ahí. Y me he quedado ahí. Pillado. Qué pena. Bien. Vale, 10 de suerte. Otro rayo más. ¿Vale? Más 100% de daño, menos 30... Vale, perfecto. A ver, vamos muy bien. Lo malo es la vida, ¿eh? Pero vamos bien. De vida vamos muy tocados. Más experiencia. Vamos a ir pegando un poco ya a esta gente porque voy a tener que irlos matando ya que en falta... O sea, tengo muy poca vida. No puedo aguantar mucho aquí, ¿eh? Yo digo, me encantaría poder soltar el hacha. Quitármela de encima. Que no me den más mejoras del hacha, que no moleste. Incluso aunque pierda un arma, me da igual. Voy a hacer un reroll. Vale, crio cañón. Daño al crio cañón. Prefiero daño al lanzallamas, pero vale. Vale también este. Daño... Velocidad de recarga. Duración de armas tipo rayos. Vale. Alcance lo que quiero realmente, ¿eh? Pero... Pero vale también la duración. Velocidad de recarga del lanzallamas, ¿eh? Daño de esta. Cuidado que me están disparando. Vamos a matarlo ya. Potencia. Y a ver si puedo matar a esta gente y puedo pasar por aquí. Vale, bien. Tres niveles del lanzallamas, bien. Aquí bastante experiencia también. Vale, vale. Eh, no sé si hay que dar... Intentar aguantar un poco más. Más daño menos potencia, ¿vale? No, me tengo que ir ya. Que además tengo poca vida, ¿eh? Potencia lanzallamas. Vámonos ya así porque no voy a poder... Cuidado que me de los pinchos. Vámonos, vámonos. A ver, tenemos muy buenas mejoras. Tenemos cuatro rayos ya del lanzallamas, ¿eh? De vida vamos muy mal. O sea, me tengo que curar dos veces, pero... Eh... Dos niveles más del lanzallamas. Más daño y menos... Sí, más daño y más... Y más velocidad de recarga. Potencia. Reroll. Más potencia del lanzallamas. Velocidad de recarga. Daño. Y... Potencia de esta. Y venga, me llevo también los velocidades de recarga de todo. Venga. Vamos allá. Estamos a nivel 15 del lanzallamas con... Cuatro rayos ya, ¿eh? Y ninguno ha sido de pirateo. Arriba también tenemos que minar. De hecho, debería ir ya rápido a minar. Antes de que se ponga la cosa fea. Pasa, pasa. Hablas de pasar. No puedo decir que no cabes ahora. Vale, vámonos de aquí. Eh... Me gustaría, sinceramente... La... El... El... ¿Cómo se dice? El cieno corrosivo. Pero mira, la torreta... También se va a beneficiar del alcance, si lo pillamos. Así que, supongo que sí. Y aparte, las armas tipo rayos... Sí, también se beneficia de la cosa de las armas tipo rayos. Ya digo, pero he preferido el... El otro. Para tener como... Los tres rayos saliendo de mí. El ácido, el hielo y el fuego. Pero no ha podido ser. Lamentablemente. Vale, hay un enjambre, pero podría salir por abajo, ¿no? Puedo minar por ahí. Bien, voy a matar un poco de lo que venga detrás mía primero. Y salimos por aquí abajo, sí. Aquí está este metido. Bueno, esta vez no está en la esquina, por lo menos. ¿Va a morir? No sé si va a morir. No, se va a quedar con poca vida. Dos niveles de estarlo, venga. Otro enjambre, cuidado. Fíjate que por ahí no quepo bien. Tengo que salir por arriba otra vez. ¿Por dónde he venido? Vale, ha muerto el guarder. Está en el mapa marcado. Vamos a ir a por ello. Fíjate que esa explosión casi me la lía. Vamos a buscar lo del guarder. Yo pido la velocidad de excavación. Y a mí me hace falta un poquito más. Otro enjambre. Por aquí caben, ¿no? Sí, ¿dónde está lo del guarder? Aquí a la izquierda. Venga, me llevo daño del lanzallamas del guarder. Que no han explotado esos. Uy, que la lío. No puede ser. Cinco rayos del lanzallamas ya. Pero qué locura es esta. Potencia de la torreta o el vindeje que también podría haber cogido. Voy a ignorar completamente la... Ya digo, el hacha, ¿eh? A no ser que solamente me salgan tres mejoras de hacha. Creo que no iba a coger ninguna. Ah, uy, abajo hay cosas que mirad. Le acabo de ver. Va al momento, ¿eh? Voy a coger la potencia. Un rayo más también, vale. Tenemos cinco rayos del lanzallamas y tres del criogénico. No, no, no puedo mirar esto ahora. Vamos a salir de aquí. Y ahora venimos después de vuelta. Más daño. Del criogénico. Velocidad de carga de todo, ¿vale? Me gusta. Tengo poco alcance. De hecho, creo que no he subido ninguna mejor de alcance todavía. Voy a pillar... Venga, experiencia. La torreta ya digo que tampoco ha sido gran cosa, ¿eh? Pero bueno. Venga, déjame minar esto rápido. Vale, minado. Vámonos. Daño de efectos, ¿vale? Daño de efectos afectan a la red de las lanzallamas y a la torreta. Mierda, mierda, mierda. Ese es el problema. Los que disparan bolitas es el problema. Porque es que no tengo alcance ahora mismo. No tengo nada de alcance. Duración de armas tipo rayos. Venga, vale. Eso no le puedo dar a los que disparan de lejos. Ellos a mí sí. Proceder a carga de torretas. Más daño de torreta también. Voy a subir... Venga, rayos de recolección épica. Como así, además, toda esa experiencia. Vale, último nivel de lanzallamas. Y los ponemos ya lo de la duración, el alcance y el daño. Más rayos no voy a poner. Si no, serían ocho rayos. Obviamente, esto es mejor ahora mismo. Abre un poco de espacio por ahí, por favor. Impacto crítico. Cuidado que están haciendo fuerte, ¿eh? Dos niveles al criogénico. Cuidado con los de distancia también. Vale, deberíamos matarlos ya, ¿eh? Vamos a intentar irles pegando ya a esta gente, ¿sí? Se está poniendo la cosa seria. Daño del criogénico. Vale, uno está a punto de morir. De hecho, ha muerto ya. Y el otro... Le queda nada. ¿Se ha congelado? Vale, se muere. Bien. 50% de daño, la llevo también. ¿Qué me ha dado? En serio, no lo he visto. Ya tendría que curar otras dos veces, lamentablemente. Aprovechamos ahí ese rayo de fuego también que tenemos ahora los bichitos chicos. Eh... Venga, 10% más de daño a la torreta y ponemos velocidad de recarga de duración. Me gustaría el del rayo adicional, a ver si nos sale. ¡No! ¡Uy, uy, uy! Casi me la ha tirado encima la... ¡Maldita! ¿Habéis visto eso? Me la ha lanzado encima la hacha, ¿eh? Menos mal que me he movido rápido. ¡Madre mía! Venga, subimos ya esto también a tope. Eh... Pillamos también esto, sí. Cúrate dos veces, sí, cúrate dos veces. Velocidad de recarga del lanzallam voy a pillar también. Y... Me pillo velocidad de recarga de esta, supongo. O daño, voy a pillarme daño. No, velocidad de recarga. Y no voy a comprar ni esa. Voy a pasar. Me voy a quedar con ese poquito. Ah, no, bueno, me puedo comprar también. Sí, claro, me puedo comprar ese daño. Sí, de la hacha que no quiero nada. Vale, está arriba el guarder. No vamos para él. ¿De alcance no he pillado nada? Bueno, o sea, la última mejor es lo que he pillado de alcance. Pero habría que pillar más en realidad, ¿eh? Antes teníamos más alcance todavía, creo. En la partida esa anterior. Bueno, ahora vamos a por él. Y de hecho voy a seguir dando la vuelta. Sé que está por abajo y ya está muy tocado. Así que después lo matamos. Maldito hacha, ¿eh? El hambre, espérate. ¡Uy, que hay un loopba de oro aquí! No lo había visto. El hambre y su play debajo, vale. No sé si que por ahí, por aquí sí. Uy, voy a tener que minar. No, no tengo que minar por detrás de la ESO, creo. ¿No? Vale, ya lo tenemos activo, sí. Venid, venid para acá. De hecho, esperad un poco más. Ahí. Venid ahora. Ahora. Ahí, bien. Tres niveles supongo que voy a pillar aquí, porque el perforante tampoco me hace mucho. Vale. Velocidad de carga de torreta. Daño de torreta. Y más daño de torreta. Vale, subo tres niveles de torreta. Niveles efectivos, realmente. Y velocidad de excavación. Daño del de hielo. No sé si es más. 10% del daño de fuego que 25 del de hielo. Pero bueno, he cogido el de hielo. Además que tengo... Es verdad, tengo cinco rayos del de fuego. En realidad sí, a lo mejor hubiera sido más... No había pensado en los rayos adicionales, pero posiblemente hubiera sido mejor pillar el daño de fuego. Vale, el guarder ha caído. No, no quiero. Eh... Oro. He seguido subiendo torreta, supongo. A ver si puedo llevar el 18. Mierda, me he comido esa explosión. Uy, espérate. No puede ser que me haya encerrado aquí. Explotad, malditos. Potencia de torreta. Venga, pero... Explotad por ahí. Eh... Daño de lanzallamas. No, me van a matar. Me van a matar. No puede ser, en serio. Me he encerrado ahí en maldito mapa, eh. Maldito mapa. Demasiado de los que me instalan aquí también. Y como hay aquí algún bicho metido entre las nieblas estas, las hiedras me lo como, eh. Daño, voy a pillarme más vidas. ¿Qué me hace falta aquí? Si al menos puedo, a lo mejor aguantar. Un golpe del fuerte no, pero a lo mejor un golpe de los chiquillos puedo aguantar. Antes no. Vale, estoy yendo por ahí a tope, eh. Estoy yendo por ahí a tope. Aunque no farme mucho, pero... Tengo que matarlo. Vale, a ver si puedo salir. Vaya, hombre. Me he quedado todo el encambre por toda la zona esta por aquí ahora. Los pincho, por favor, ¿no? No, hombre, no. Y salgo a la parte de esta gente. Vale, paso por aquí como sea. La congelación me ha ayudado ahí también, eh. Alcance de arma. Vale, por fin me dan un poco de alcance. La cosa es ver si sobreviva esto. Sí, muy bien. Lo sé, lo sé. Si soy yo, soy el primero que quiero irme. No te preocupes. Me voy, me voy. Hostia, no me lo creo que haya sobrevivido a eso, eh. Justísimo. Está esto justísimo. Me curo de dos, obviamente. Eh... Daño... Dos niveles. Daño tipo rayo. Daño de efectos. Es mucho oro, eh. Bueno, afecta a lanzallamas y a la torreta. Venga, me lo llevo. Reroll. Velocidad recarga de lanzallamas. Y velocidad recarga de esta, venga. Y no me han dado alcance. ¿Puedo hacer también velocidad recarga de estas dos por dieciocho de oro? Me queda cero de oro, no. Pero no me quiero quedar a cero. Porque si no, después a lo mejor no voy a poder curarme a hacer el rol. Vale, está aquí el guarder. Uy, vaya. Tenemos muy buen alcance ya. Vale, me pongo aquí encima suya. Uy, ya no huyas. Vale, el guarder muerto. Alcance de arma 20% de rayo. Alcance de arma 20% de rayo. Vale, perfecto. Me hace falta subir el rayo adicional con la torreta también, eh. Vamos al 15, a ver si nos lo dan al 16. Ah, no, si ya... No, claro, qué tontería. No, si ya no me queda... Solamente me queda el de 18. No me ha salido, claro. Me ha salido el de que me sigan. Es el que he pillado el último. Lástima, no me han dado el... Bueno, me lo pueden dar alguna mejora. Igual que me han dado los rayos adicionales del lanzallamas. Pero no me han dado el pirateo, qué pena. Enjambre, vale. Arriba no parece que haya muchas más cosas. Vale, explosivo ahí. Hay otro explosivo ahí. Daño de tipo rayo. Voy a pasar de estos, no voy a cogerlos. Están ahora congelados. ¿Puedo...? Vale, sí. Lo he podido coger porque estaban congelados. Si matamos a alguno de estos ya, por favor, alguno de los... Eso es. Mato también a este. Otro enjambre. A ver, tengo salida... Por arriba y salida, creo. Un imán. Eh, aquí hice por ejemplo dañado la torreta, ¿vale? Vale, por aquí también he salido. Madre mía, con los enjambres. Es que no paran, ¿eh? Hay cosas que mirar también abajo. Pero ahora mismo no es momento de irme para abajo. Vamos a... Coger un poco de margen por arriba mejor. Creo yo. ¿Queda algo aquí a la izquierda? No, aquí se acaba el mapa. Hay escupidores ahí, simplemente. Otro enjambre. Madre mía, es que no paran. Vale, un rayo más del criogénico. Perfecto. Mierda. Mierda, mierda, mierda con los escupidores. Vale, ha sido un mactero y ¿qué más? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vale, buena explosión. ¿Me he comido esa bola? No puede ser. Me he comido esa bola ahí. Qué complicado, en serio, ¿eh? Gente, último reintento. Último reintento, si no ya lo haréis supongo fuera de cámara o algo. Último reintento porque ya estoy jugando demasiado, ¿eh? Se está haciendo el huido muy largo. Voy a ignorarle la hacha 100%. No voy a cogerme ninguna mejora. Si puedo. Vale, ¿qué intentamos hacer entonces a través? Lo del alcance o tiro por la granada. Bueno, depende de que me salga, ¿no? Por la granada de ráfagas o algo. Vaya, hombre. No puedo minar eso, que hay mosquitos por aquí. De hecho, hay muchos mosquitos. Vámonos. Velocidad de cara a todas las armas. ¿Qué pasa con los enjambres de mosquitos? Que no dejan de salir. Hay bichitos de estos por todos lados, volando. Venga, granada de ráfagas. Vamos a ir con esta idea ahora. Enjambre. Pues mal ha sido bueno. Si puedo minar esto rápido, a lo mejor puedo usar para matar al enjambre. O parte de él. Empuje del hacha. Daño por oro. Pero a ver cómo salgo de aquí. Lo que necesito es suerte para salir de aquí, realmente. O velocidad de movimiento me viene bien. Eh, velocidad de carga. Que no hay salida aquí. Pensaba que había salido. Pues estoy muerto. Estoy muerto. Bueno, dije el último, pero este ha sido muy rápido, ¿vale? Último intento. Ahora sí. Ahora mirarías el último, último, aunque me maten tan rápido, ¿vale? No, no voy a pillar eso. Vamos a jugar experiencia primero. Minando. Aquí bastante oro. Diría que son, de hecho, dos vetas de oro lo que hay aquí. Puntas. Red de recolección, voy a pillar. Más red de recolección todavía. Más red de recolección, voy a ir con esto. Más red de recolección, voy a ir con esto. Maliza. Vámonos de aquí, que hay muchos mosquitos. Encima nos lo está empujando también lo otro. Eh... Pues nada, volvemos a la idea del lanzallamas. Venga. Dos niveles. Puerba nitragénica, ¿vale? No está mal. Dos niveles más todavía. Lo que pasa es que no estoy subiendo nada en realidad de daño en sí. Pero bueno. Vale, he metido un buen fuego ahí. Pues nada. Otros dos niveles. No, voy a pillar aquí velocidad de recarga épica. También nos viene bien. Ahí, quería hacer que se activase ese. Eh... No hay salida. Espérate que no se ha ido por aquí. Es que... El mapa este es un dolor, ¿eh? El mapa este es un maldito dolor. Y la velocidad de excavación también. Ha sido un imán ahí. ¿Lo he cogido ya? No me he dado ni cuenta que lo había cogido, pero venga, vale. Daño. Le voy a dar crítico. Le lanzallamas. Sal, por favor. 80 de oro me voy a pillar. Vale, bien. Venga, creo que es una mejora que he subido de este arma realmente. ¿Un rayo más? Voy a pillarme... Es que un rayo más es bueno también, ¿eh? Voy a pillarme esta. 15 años de velocidad de recarga. A ver si los rayos me los dan con la subida de nivel. Aunque antes no fue muy bien con eso y aún así no lo conseguimos, ¿eh? Le da impacto crítico. Venga, me llevo el 100. Bueno. En realidad creo que tienen buena sinergia entre sí porque, claro, el cielo les mete el corrosivo por lo que reciben más daño y el lanzallamas les pega. Más daño. Lo que pasa es que el cielo tiene muy poco alcance de base. Eso, para el tema de los enemigos a distancia, que yo creo que es lo que nos está fallando, vamos a seguir fallando igual realmente, ¿eh? Mira, que el 100% dañó todas las armas. Un desplegable, ¿vale? Lo voy a dar de cara al lanzallamas. Abajo me dejé un poquito de algo sin minar. Creo que era Nitra, ¿no? Sí. Hay mierda. Mira, cara, me están dando demasiado, ¿eh? La verdad. Sigue acercándome demasiado a los enemigos. Ahí hay uno de distancia. Va a ser complicado matarlo. Voy a aumentar el daño de tipo rayo. Sé que también tiene la experiencia, pero es que esto era épica. Daño de esta, ¿vale? Cuidado. Cuidado, ¿eh? No. Vale. Vamos a morir ya, malditos bichos. Necesitaré cargar al lanzallamas. Han muerto los dos ya. Sí, sí, han muerto los dos. Eh, duración. Dos niveles al fino que resuelve directamente. ¿Quién es eso? Y... Un reroll. Ah. Ah, quiero que me salga lo otro. Vale, quiero cañón. Por lo menos vamos a ver todas las armas juntas. Sé que a lo mejor esto ha sido un tira lo que he hecho, pero bueno, quería verla. Me hacía ilusión ver todas las armas juntas. Yo digo que para temas de distancia esto va a ser un problemón, ¿eh? De hecho, me van a matar ya. Espérate, que me matan. Vamos para adentro. Esto ha sido seguramente una tontería lo que acabo de hacer. Más daño, más duración. Venga. Me curo dos veces. Dos niveles al arma. Daño. Potencia. Daño. Velocidad de carga de rayos. Y experiencia. Y duración. Vale. Ya digo, estoy jugando un poco ya por tontear, ¿eh? A ver si sale. Lo dudo, sinceramente. Pero bueno, yo que sé. Todo lo que sea a distancia nos va a destrozar. Tenemos que priorizar siempre todo el alcance que podamos, ¿eh? El alcance tiene que ser clave. Daño. Vale, 20% de daño de todo. Necesito también tener un rayo más con el cien... Maldita hacha, en serio, ¿eh? Es que me fastidia más de lo que me ayuda. Me la acabo de empujar. Necesito también un rayo más con el cieno corrosivo, ¿eh? Que un solo rayo es muy poco. Un segundo rayo se nota también. Mierda, lo he congelado a ese que quería que flotase. Vale, explosión por ahí. ¡Ay, que no! Quepo por aquí. No me digas... Espérate que estoy encerrado. No me lo puedo creer que estoy aquí encerrado. Tengo que salir por aquí como... Uy, menos mal que estaban congelados. Es que no podía salir por ahí. Había un ojo en el suelo. Eh, daño... Voy a subirme esta porque quiero sacar... ¿Aquí quepo? Sí. Justísimo, pero quepo. Eh... No puede ser. Se ha quedado hoy a punto de explotar. Vale. Quiero subir lo de cuanto antes el cieno corrosivo para sacar el segundo rayo. A ver si nos dan el pirateo ese. Ah, vaya mierda. Que bueno, que yo he hecho. He gastado también mucho oro en hacer re-rolls, eh. Pero bueno. Y no tengo más rayos de fuego. Solo tengo dos. En realidad la parte de antes... O sea, la anterior de los rayos iba muy bien. Y si esa no ha salido bien, va a ser complicado que salga bien otra, ¿no? Salimos por aquí. Vale, se va a explotar ahora. En todo el mitad del... Ahí bien, bien. Buena explosión esa, de hecho. A ver, ahí ha venido la congelación porque se han comido más daño ellos también. Eh... Eso es daño, no. Me llevo daño de lanzallamas. Duración de armas tipo rayos. Yo he pillado un poco de blindaje. Ojo que no he mirado todo. Aquí abajo no he mirado. Duración también. De todo despegable. Aquí no he mirado. No hay nada. Vale, no hay nada. Vamos a irle dando un poco. Y aquí abajo también puede haber algo todavía. Vale. De esto... Ay, el cielo me han dado lo otro. Más daño y menos potencia. Venga, va. Pero me hubiera gustado el rayo adicional con esta. No me están dando nada de alcance. ¿Qué es de mi debillar aquí? No es mucho, pero bueno. Algo es algo. Mejor que la mejora del hacha. Daño de este, del de hielo. A ver si me dan cosas de suerte o algo para pillar más rayos con mejoras legendarias. Como antes. Potencia de esto, ¿vale? Épica. Más. Voy a ir aquí tres de gris, tío. No, 20 de vida hubiera estado en realidad mejor, pero bueno. Veo con los de distancia. No, que aquí no cabía. Que esto es una trampa mortal, es verdad. No mal que me he acordado rápido. O sea, he llegado a avanzar, pero por suerte no he llegado a avanzar del todo. Dos niveles más a esta. Venga. Falta daño, eh. Bueno, daño y alcance, pero... No tengo tanto daño. Es que es eso, con solo dos rayos de lanzallamas. Voy a recarga. No veo, no veo... Daño. Creo que estoy encerrado aquí, eh. Salgo por aquí. Salgo por aquí, sí, sí, sí. Voy a pillar la granza de experiencia aquí. El hacha me la está empujando otra vez los bichos encima. Daño de esta. Más daño y menos potencia. Vamos para dentro. No veo... No lo veo muy bien, eh. Ya digo, íbamos mejor antes con tantos rayos y no lo conseguimos hacer. Esto y esto. No puedo comprar lo otro, pero no quiero gastar en el hacha. Llevamos ya dos horas de vídeo. Y no consigo pasarme esto, eh. El otro lo hemos pasado a la primera con mucha suerte. Con armas también un poco raras. Y este no consigo pasarlo, eh. Yo he preso rápido con la experiencia. Antes de que vengan oleadas ni nada, que estén en mal sitio. Vale, se nota cuando está el rayo de fuego, obviamente, pegando. Me gustaría haber tenido otro rayo más. A ver si todavía es suerte y no sale alguno. Al menos un hombre. Enjambre. Vale, por aquí puedo aprovechar esta explosión. Y esta también. ¿Hay salida ahí? No lo tengo claro, eh. Creo que sí. Sí hay, ¿no? Sí puedo, sí puedo. Vale, está extominado, bien. Pues espera. Voy a esperar que vengan un poco ellos, ¿no? Bueno, que venga un enjambre ya. Ahora. Vale, me voy a hermanos del excavador. De hecho, ya ha venido el otro enjambre. Pues me he encerrado un poco por esperar a tirarle la cápsula encima. Me he encerrado aquí, eh. No sé si vamos a poder salir. Vente de vida. Bueno, por arriba hay salida, sí. Por arriba hay salida. Si no me interesa, me voy a ir mucho. Espérate, ¿he salido o tampoco? Uy, sí que he salido, pero por el bordecito del mapa, eh. Casi me caigo para abajo del mapa. Un nivel más a este. ¿Qué? Ah, el guarder está aquí. No lo he matado todavía. Me van a dar. Me llevo el daño por oro. Vale, se ha activado esa explosión, pero no ha explotado. Es así. Vale, aquí tenemos una buena explosión en cadena. Una reacción ahí. Venga, me llevo la experiencia legendaria. Pero estamos mal de vida, eh. Daño. Uy, cuidado que tengo que mirar. Esto es un mineral, hay que mirarlo para pasar. Rápido, rápido, rápido. Ah. Tenía que hacerlo porque es que no había otra salida. Ah, y me he dejado también cosas para mirar a la izquierda. ¿Qué hacen aquí los élites? Hay bichos ahí dentro. Nada, no creo que lo consiga, eh. Pero ya digo, la idea del lanzallamas y demás con el rango no me ha disgustado. Eso nos puede ayudar a mirar. Gracias. Sal de aquí, sal de aquí. Potencia, supongo. Ahí, no lo he activado. Ahora sí, ese se va a explotar. Se va a explotar ahí en mitad de todo eso, eh. Vale, buenísima esa reacción en cadena otra vez. Lo malo es que eso, la vida me va bajando cada vez más y más, claro. Me falta daño, eh. Me falta mucho daño. Alcance de arma. Vale, voy a poner alcance de arma tipo rayo. Me hace falta mucho daño. No me ha salido ningún rayo adicional de lanzallamas ni de nada. No me ha salido ni siquiera... Bueno, un imán aquí. No me ha salido ni siquiera el... El rayo adicional de... Del cieno corrosivo. Nada, íbamos mucho mejor antes y no lo conseguimos. Así que ya digo, ahora imposible. Como ya tenemos 14 de vida. Un golpecito de un bicho. Y se acabó. No he intentado darle los delitos todo lo que puedo, pero... Me falta todavía bastante vida, eh. Nada, me mataron. Pues nada, gente. Lo haré fuera de cámara, supongo. O a lo mejor en el siguiente vídeo lo volvemos a intentar. Pero bueno, al menos hemos conseguido uno. Lamentablemente, bueno, lo hemos conseguido al principio. Y todos los otros han sido fracaso tras fracaso. Con este... Con esta clase. No lo consigo terminar. Qué pena, eh. Pero bueno, lo he dicho. Lo intentaré fuera de cámara. O en el siguiente vídeo, si me encabezó, no lo puedo intentar otra vez. A ver si hay suerte. Lamentablemente, bueno, solo nos falta este. Pero ya tenemos todo lo demás en riego 5. O sea que eso está bastante bien. Ya un poco por hacerlo. Por acabar esto y olvidarme. Me gustaría completar esto antes de empezar con las maestrías de arma. A ver si puedo. Bueno, la gente lo ha dicho. Dejadme el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de la serie. Hasta luego, gente.